¡Suscríbete al canal! ...excepcional, en tanto que contamos con nosotros y tenemos el honor de poder compartir un rato una conferencia muy interesante con el profesor Ernesto López. Él no procede del ámbito académico, procede del ámbito de la salud pública, es psicólogo, médico y es una persona que ha traído a la psicología, que está particularmente en la psicología de la salud, a la promoción de la salud, a la educación para la salud, a todos aquellos aspectos relacionados con la salud pública, trajo en su momento y ha seguido aportando luz, modernidad y una perspectiva de la salud que este país necesitaba y que muchos de nosotros nos hemos formado al albor de sus iniciativas y de sus propuestas. Esta capacidad de abrir camino la ha seguido desarrollando a lo largo de toda su carrera, se ha dispodido a indagar en relación a su obra, que es muy prolífica. En todos los ámbitos siempre ha aportado esto, luz, modernidad, reflexión y sobre todo también compromiso, compromiso con la actuación para mejorar la vida de la gente desde los diferentes contextos. Por eso para nosotros, desde el especialista en terapias contextuales, desde la Facultad de Psicología que colabora con nosotros, desde el Departamento de Psicología, desde la Unidad de Atención Psicológica, estamos felices de poder contar con tu experiencia hoy aquí. y estamos seguros de que la conferencia crítica a la doctrina psicopatológica desde la perspectiva de las terapias contextuales va a ser muy objetiva y va a abrir un importante debate. Muchas gracias, Ernesto, por haber aceptado nuestra invitación. Mil gracias a ti, Paqui. Mil gracias, José Manuel, por el honor que me hacéis enorme de venir aquí a la luz de Almería, a la luz y al compromiso que también tenéis vosotros y que quiero compartir y que comparto con vosotros por fortuna. Así que mil gracias también. El honor, una gran satisfacción de poder compartir, sobre todo el debate después, más que es lo más importante, el debate que podamos abrir entre todos, entre todas, y discutir sobre este aspecto y hacer la crítica de la doctrina psicopatológica, que no de la psiquiatría, sino de la doctrina psicopatológica, para que no haya malentendidos y tampoco María Ángeles nos pueda entender mal en este sentido, porque podría haberse malentendido. Es que la he conocido ahora al comienzo, sé que es una compañera psiquiatra también, así que fenomenal que estemos aquí, todos los que estamos, y podamos debatir sobre este tema. Así que desde la luz y el compromiso, mil gracias, de nuevo, y empezamos, si os parece. Así que me voy a bajar porque aquí estoy demasiado sujeto, así que frente al mar, yo creo que es acercarse también, ¿vale? Así que lo hago por aquí. Y empezamos. Fenomenal. Y todo, además, esto puntualísimo, ¿no? Estupendo. Bueno, pues ahí tenéis el título de la conferencia y voy a hacer la crítica de la doctrina, pretendo hacer la crítica de la doctrina psicopatológica. Todo esto abierto al debate. Ya me ha dicho Paqui que sois gente abierta, sin dogmatismos, abierta al debate. Yo también lo soy, así que estaré encantado de debatir después con nosotros. Lo voy a hacer desde tres perspectivas. Lo que para mí es la crítica interna de la propia doctrina, por lo que entiendo que son sus insuficiencias, como doctrina no científica para mí. Pero luego, la segunda crítica la voy a hacer desde la psicología. Y el tercer enfoque de la crítica lo voy a hacer de las retóricas actuales psicopatológicas. Para después, en el debate abierto y el intercambio con vosotros y con vosotras, debatir si seguimos mimetizando desde la psicología la doctrina psicopatológica, como de hecho ocurre ahora, en mayor o menor grado, o si nos emancipamos de esa doctrina en cuanto que existe la doctrina psicológica. Bueno, pues ahí estará un poco el debate. Para hacer la crítica interna, inmanente a la doctrina psicopatológica, pues igual no es ocioso hacer un breve, brevísimo rastro, seguir el rastro histórico, un poco cómo crece desde hace 25 siglos una concepción del sufrir humano, del padecer humano, tanto en lo biológico como en lo psicológico, es antiguo. Así que aquel empedocles que era médico, por cierto, filósofo y mago de agrillento siciliano, pues estableció aquellos cuatro principios eternos que constituían el cosmos. Y sobre eso, Hipócrates de Cos, el que llamamos el padre de la medicina, construyó el microcosmos, concibió el microcosmos del cuerpo humano, diciendo que estaba formado por cuatro humores, que eran la réplica de los cuatro elementos de empedocles. Una concepción naturalista, sin duda alguna, y muy avanzada, frente a la mitología o frente a que si los dioses eran los que enviaban las enfermedades, es un avance que el corpus hipocraticum hace sobre la concepción del padecer humano. Pero, y me voy a centrar bastante en la melancolía y en la experiencia depresiva, él considera que la enfermedad es una discrasia y un desequilibrio entre los cuatro humores, o el predominio de un heredero. Y curiosamente, y especialmente el predominio de la bilis negra, era la causa de la melancolía y de las enfermedades melancólicas que él decía. Y a la melancolía ya le había detectado, aquellos primeros profesionales, la tristeza, la distimia, la aversión a la comida, la desesperación, el insomnio. Es decir, ya como experiencia humana ya se conocía tal cual casi la conocemos ahora. Pero le atribuía la bilis negra. Lo curioso del caso es que la bilis negra no existía. Era una quimera. Tal vez las heces negras, por problemas digestivos, posiblemente ya el cáncer de colon entonces, o los vómitos sanguinolentos y los coágulos, hacía pensar que se trataba de un humor lo mismo que podía ser la sangre o la bilis. Pero sobre esa quimera se monta la doctrina humoralista. Y dura hasta el siglo XIX incluso. Esto es lo curioso cuando nos preguntemos ahora por qué predomina la doctrina también psicopatológica. Así que se monta una doctrina sobre una quimera. Galeno incorpora después la doctrina de los temperamentos, como es bien conocido, y el temperamento melancólico predisponía para la melancolía también. Pero no solo a lo largo de los siglos, no solo la bilis negra, la quimera, sino Satán. Satán también tuvo que ver con la melancolía. Y durante muchos siglos medicina y teología estuvieron mezcladas. Mezcladas en esta doctrina, incluso hasta el siglo XIX también. Así que Satán, según Alfonso Freilas, que era un médico de Jaén, decía esto, que el demonio remueve los humores y se encuentra a gusto en las tinieblas de la melancolía porque él es príncipe de las tinieblas. En fin, se pueden leer estos textos en internet. Y también el demonio del mediodía atacaba, por supuesto, a los monjes y a las monjas y a los anacoretas del desierto y los atacaba a la mediodía. Por eso se llamaba demonio del mediodía o demonio meridiano. Y se padecían la acedia o la pereza, que luego la teología moral consideró un pecado capital. Pero la acedia fue el nombre que tuvo durante mucho tiempo la propia melancolía a lo largo de la Edad Media. Se llamaba la acedia. Y von Wingen, que es una mística alemana del siglo XII, consideraba que el demonio había insuflado a Adán debido a su pecado también, la melancolía, y que se le coaguló en la sangre, se tocó en amargura y negrura. Así que hay una mezcla ahí de creencias mágico-religiosas y creencias biológicas. Pero esto no es una cuestión solo de la Edad Media. Sino que José Antonio Fortea, que es un actual clérigo exorcista de la Iglesia Católica, creo que es de Alcalá, ha escrito un libro que se puede leer en Internet, que es La Suma Demoníaca, en el siglo XII, donde considera que uno de los males que Satán puede causar a los seres humanos es justamente la melancolía. Que, por cierto, él dice que reside Satán cuando posee los cuerpos, tiene preferencia por el cerebro. Así que el cerebrocentrismo no es solo de la doctrina psicopatológica, sino que también del propio Fortea. Considera que tiene preferencia la posesión por el cerebro. Y él establece, aparte de La Suma Demoníaca, que luego tiene un libro que es un libro de criterios diagnósticos para diferenciar cuándo es verdadera posesión o cuándo puede ser debida al humor melancólico. O sea, hay que hacer un diagnóstico diferencial según Fortea. Y establece los criterios diagnósticos que es curioso poderlos leer también para ver en qué momento estamos. Durante el Renacimiento se retoman los clásicos, como es bien conocido en la historia, y se retoma la doctrina humoralista. Y Huarte de San Juan, seguramente que es el protagonista de la ortodoxia hipocrático-galénica durante el siglo XVI, XVII y demás. Y la clave de la reviviscencia en la era melancólica, se llama la era melancólica porque en ese momento los desastres en España, la caída del imperio, etc., en una serie de cuestiones, la brecha, la herida profunda que causa la revolución y la rebelión de Lutero en todo el cristianismo, supone una gran experiencia melancólica y depresiva en toda Europa. Y Andrés Velázquez nos dice que los vapores fríos de la bilis negra ascienden al cerebro, lo secan, como se lo secó a don Quijote, por cierto, le perturban su temperamento y oscurecen la luz de la razón que se queda en medio de las tinieblas. A lo largo de todos estos siglos, el arte, la literatura, la cultura, vive en torno a este modelo, a la doctrina humoralista. Y Alberto Durero, el cuadro famoso, que bien es conocido, de Melencolía I, donde una mujer, una figura femenina alada, lánguida, con la cabeza inclinada, apoyada en el puño, que es su gesto de dolor y de pena y metáfora de sentirse hundida por el propio peso. Y en el capítulo I, Cervantes, que conocía la doctrina humoralista a través de Huarte de San Juan, porque la había leído, pues dice que efectivamente a don Quijote, de leer tantos libros que había leído, se le secó el cerebro, dice el cerebro, y vino a perder el juicio. Eso es lo que nos dice Cervantes. Realmente ahí está reproduciendo la doctrina hipografica. Acorde con la doctrina humoralista, pues los intentos terapéuticos. Así que si es la bilis negra, habrá que evacuarla, habrá que echarla. ¿Y cómo habrá que hacerlo? Pues con sangrías. Y las sangrías eran con sanguijuelas, que incluso llegaron a escasear en algunas zonas. A veces faltan muchas sanguijuelas para hacer sangrías. Pero se hacían flebotomías también, como aparece ahí, se cortaban la vena y se desangraven. La gente quedaba a veces exánime. Pero también se utilizaron los purgantes, como el eléboro negro, que se utilizó incluso hasta el siglo XIX, y que era altamente tóxico, y provocaba vómitos y diarreas hemorrágicas negras, lo que hacía pensar que era bilis negra lo que se estaba expulsando. Así que estoy expulsando la bilis negra, y por tanto la bilis negra es la causa de la melancolía. Un razonamiento que luego veremos que también se quiere hacer a veces con los efectos de los llamados psicofármacos. Así que van cambiando, evolucionando los conocimientos de anatomía y fisiología a lo largo de la historia, y cuando Harvey descubre la circulación de sangre al final del XVII, pues aparecen, emergen las doctrinas hemodinámicas, que son continuidad de la sumoralista, sin duda alguna, y antecedentes de la doctrina psicopatológica. Así que el enlentecimiento de la sangre ya no es la bilis negra, que sigue persistiendo hasta el siglo XIX, sino el enlentecimiento de la sangre que da lugar a la formación de un cieno equivalente a la bilis negra que produce la melancolía. Friedrich Hoffman habla de la congestión, la congestión de la sangre en el cerebro, que había que resolver bien con sangrías o bien con aquellas máquinas giratorias de máquinas Darwin, que hacían supuestamente ir hacia los pies la sangre congestionada, con lo cual se suponía que se curaba así la melancolía. Entonces era uno de los tratamientos que se hacía. Como veis, todo en la línea, de ahí ocurre algo endógeno dentro y que hay que resolverlo echando de fuera. Y si era Satán el que poseía, pues lo habrá que hacer con exorcismos. Como hace todavía Fortea en el siglo XXI. Y Mosley, que es el fundador de la psiquiatría británica, como sabemos, el nombre del hospital Mosley famoso, el estancamiento de la sangre determina el estancamiento de las ideas. Este pensamiento tan primario, pero que dura hasta el siglo XIX y luego veremos en el siglo XXI qué es lo que nos pasa. Y por supuesto, emergen a caballo entre el siglo XIX y el XX las doctrinas de los nervios. Ya no es solamente que el fluido nervioso del que se gría. Los propios nervios, el propio cerebro, son los que pueden, la enfermedad del cerebro, los que pueden causar la melancolía. Y son los máximos exponentes, seguramente, desde mi punto de vista, Kreppelin, Emil Kreppelin y Kurt Schneider, que hacen el enorme esfuerzo de tratar de entender qué pasaba cuando la gente venía a consultar, afectada por la enorme aflicción de la melancolía. Y hacen ese esfuerzo y le aplican estos modelos, modelos de, y lo tratan como si fuera una meningitis o una encefalitis o un tumor cerebral. Es lo que, desde mi punto de vista, va a ser el gran disparate del supuesto desequilibrio de los neurotransmisores actual. Pero ahí se monta, porque es las claves con las que ellos trabajaban. Y montan sobre eso la explicación de ese padecer humano que es la melancolía o la depresión. Y Kurt Schneider dice en concreto, y ahí está la cita textual de su, creo que es la psicopatología clínica, desconocemos, dice él, la patología que subyace a la ciclotimia y a la esquizofrenia, pero que a ella subyacen enfermedades, es un postulado que tiene muy buenos apoyos. Esos buenos apoyos nunca los aportó Schneider. Ni se pueden aportar, como luego veremos. Porque el comportamiento humano y el sufrimiento de la melancolía no se produce de esa manera. Porque no es una meningitis. Es otra cosa diferente. Y dice él una cosa importante a la hora de ver si la psicología sigue manteniendo la adhesión a la doctrina psicopatológica o no. Y es, la enfermedad, dice él, se da únicamente en lo somático. Es coherente con la anatomopatología que estudiamos en medicina, con la anatomofisiología, es coherente con las doctrinas de la medicina científica. Y dice, pero luego deja de ser coherente. La enfermedad se da únicamente en lo somático y nosotros llamamos patológicas a las anormalidades psíquicas como la melancolía cuando cabe atribuirlas a procesos orgánicos patológicos. Pero de tales patologías nunca nos ha aportado Schneider pruebas. Por tanto, considera, afirma y declara que es una patología psíquica, aunque él dice que para ser patología tiene que ser lo somático, ¿verdad? pero él dice, declara que hay patología psíquica por analogía con los propios modelos biológicos suyos. De esta manera inventa lo psicopatológico como algo distinto de lo somatopatológico. El supuesto sustrato, el supuesto orgánico patológico que hay que demostrar y él no ha demostrado y no se ha demostrado como iremos viendo, ni es posible demostrarlo en un problema psicológico. Luego lo discutimos mucho esto. Es una reedición el desequilibrio de los neurotransmisores desde mi punto de vista. Es una reedición y es una continuidad del desequilibrio de los humores y de la bilis negra. Es el mismo modo de pensar. Es lo que hace más insuficiente desde mi punto de vista la doctrina psicopatológica. Pero así como la melancolía se curaba con sangrías o con el éboro negro si el mal está en el cerebro y es una enfermedad cerebral se dice el gran disparate de algunos folletos actuales que es una enfermedad como otra cualquiera como si fuera una meningitis ese gran disparate científicamente hablando pues habrá que atacar el cerebro directamente, ¿no? Si era la bilis por lo menos le hacía la sangría y se la sacabas aunque nadie podía ver que allí salía bilis negra porque no existe, ¿no? Es una quimera. Pero si es el cerebro el que está mal hay que atacarlo. ¿Y cómo se le ataca? Directamente. Con bisturís. Así que la lobotomía como sabéis la brutalidad de la lobotomía era introducir un bisturí por el globo ocular. Esto se hizo hasta mediados del siglo XX la lobotomía y supuestamente era para curar el mal que residía en el cerebro. Entonces se cortaba como sabéis la lobotomía la conexión entre los dos hemisferios en el óvulo frontal los hemisferios. O le pego unas cuantas descargas eléctricas también al cerebro porque supuestamente es ahí donde está el mal. O le arranco todos los dientes hasta el siglo XX se hicieron operaciones del aparato digestivo y se cortaron trozos del aparato digestivo y se extraían todos los dientes suponiendo que era una infección odontológica la causa de la enfermedad mental de la llamada enfermedad mental. Así que los disparates terapéuticos son coherentes también con el disparate científico de la doctrina en los que se basan. Luego hablaremos de los fármacos y de los psicofármacos ahora y en el debate. Y hay gente aquí autorizada con la que podremos debatir sobre estos temas. Desde mi punto de vista desde la medicina científica hay una relación entre la hepatitis y la entericia. ¿No? La entericia te pones amarilla la conjuntiva y demás. Entre un enfisema pulmonar y la disnea hay relación, ¿no? Hay relación entre una bronconeumopatía y el esputo o la tos. Entre una patología del páncreas y la diabetes. Hay relación en la medicina científica. Por eso cuando dice el modelo médico, ¿no? El modelo médico tiene todo el sentido del mundo donde tiene que estar. pobre modelo médico es un gran modelo para explicar todo esto. Pero no contamos con evidencias de que exista una relación causa-efecto entre un hipotético desequilibrio o patología subyacente que decía Schneider o bilis negra que decía Hipócrates del cerebro y la experiencia depresiva. Pues entrarnos ahí podríamos hablar de otros problemas psicológicos, tanto es así que hasta los propios protagonistas del modelo desde dentro son conscientes de ese desencanto, de no encontrar esa relación. A pesar de todo se sigue usando la doctrina psicopatológica aun sabiendo que no tiene fundamento. Esquirol, sucesor de Pinel en la Salpetrier famoso hospital, que nadie espere que vamos a señalar el lugar donde se encuentra son citas textuales de sus libros que por cierto vale la pena leerse a los clásicos. La Sociedad Española de Neuropsiquiatría ha publicado una colección enorme de libros estupendos sobre la historia de cómo se forjan estas concepciones sobre el sufrimiento humano, sobre los problemas psicológicos. Así que dice que nadie se espere que vamos a encontrar el lugar de la lesión orgánica que determina la locura. Las autopsias realizadas han sido inútiles y decía Mosley a ver si es que no hemos hecho disecciones suficientes de locos, de suficientes cerebros de locos, habrá que hacer más para ver si por fin encontramos ahí la causa de la locura. Ese imposible porque no es así como se produce la locura. Sí una meningitis, sí una encefalitis, sí un tumor cerebral, pero no una experiencia psicológica humana. Contando luego con el cerebro, pero luego comentamos eso. El mismo Kreppelin, el padre de la psiquiatría moderna, sin duda alguna, dice en uno de sus libros, por desgracia el interés psiquiátrico de los descubrimientos y de anatomía cerebral, que él, lo mismo que Schneider, dice, es que es en lo que hay que basarse como médicos que somos. Pero dice que ha resultado inferior a lo que cabía esperar. Se entiende que los intentos de explicación hayan llevado a un cierto desaliento. y más cerca de nosotros, Carlos Castielpino, que leíamos cuando éramos jóvenes, y hacíamos psicología, leíamos a Castielpino. Institución de la psiquiatría, psiquiatra, prestigioso, muy prestigioso, dice, el modelo neurológico pretendía ofrecer una interpretación patológico cerebral de la alteración psíquica. Y esto es lo que una y otra vez no ha sido conseguido. Pero añade algo más que tendrían que leer muchos psicólogos, curiosamente, y psicólogas. Y si puede asegurarse que no habrá de serlo, es porque la consideración de que la traslación del modelo neurológico al psicológico es lógicamente inadecuada. Lógicamente, epistemológicamente inadecuada. Es decir, errónea desde el punto de vista de la epistemología que concierne a ambos niveles. Y Julio San Juan, más recientemente, dice que la verdad es que no contamos con un solo marcador biológico que tenga la suficiente especificidad como para ser incluido dentro de los criterios que no estuvieron en un trastorno psíquico. Y, por supuesto, hablando de error lógico, pues recordamos el mito de la enfermedad mental de Sats ya en los años 60, que también leíamos con fruición cuando éramos jovencillos y estudiamos psicología. El mito de la enfermedad mental y dice que el hecho de llamar enfermedad patología o psicopatología algunas experiencias vitales constituye el más grave error lógico de la psiquiatría moderna. Yo suscribo también este planteamiento y el planteamiento del propio Castilla del Pino. Pero ya Deacon señala también lo mismo, profesor de psicología, y Peter Goske, si tenéis la curiosidad por leeros el libro de psicofármacos que matan, la idea de que las personas con depresión tienen una carencia de serotonina ha sido claramente rechazada. Volveremos después a hablar un poco más de esto de la serotonina. Es falsa y totalmente indocumentada la idea de que la falta de serotonina es la causa de la depresión. El falso mito del desequilibrio químico dice él es un poco brutal. Debería acabar en los tribunales porque es un fraude. Bueno, no sé si yo llegaría a tanto, pero en fin, es médico. Goske es un médico internista, el fundador de la sociedad esta Corcain que analiza el valor de los estudios científicos de los ensayos clínicos algún gran experto, un médico internista y nos decía esto. Luego volveremos a citar a Goske. Nosotros mismos nos hemos atrevido también, tanto el Costa como yo, que hablábamos hace un ratito, pues ya hace años nuestra concepción de la psicología clínica en nuestro manual pues es no psicopatología, es porque no tiene que ser, porque no hay fundamento para que sea, porque hay fundamento y la psicología para hacer tú las intervenciones. Y después en este otro libro nos hemos atrevido también a hacer una crítica histórica, un poco que yo estoy tratando de resumir de la doctrina psicopatológica. El caso es que la falta de evidencias de la doctrina hace que sea una creencia, no una ciencia. Es más, Schneider dice, reconociendo la falta de pruebas, dice que es una profesión de fe, es una expresión de él mismo, de Kurt Schneider. Yo reconozco que esto es una profesión de fe, que la ciclotima les refiere a ser una enfermedad. Bueno, pues es una profesión de fe como la del exorcista que dice que le ha poseído a Satán, a esa mujer que hace poco venía a la prensa, que la han deteriorado tanto, y que haciéndole exorcismos lo expulsaba. Pues es lo mismo, es una profesión de fe también. Bueno, como profesión de fe puede ser respetable, pero no desde el punto de vista de la ciencia. Una enfermedad como la diabetes, una meningitis, un tumor cerebral, cuando hacemos anatomía patológica, nacemos la célula, hay que demostrarla, hay que evidenciarla. Pero la doctrina psicopatológica no evidencia por lo que hemos visto. Afirma y declara de acuerdo con sus modelos previos. Y declara psicopatologías con ponerle el nombre de tal y por supuesto cada vez que sale un nuevo edición de los catálogos psicopatológicos, por ejemplo, de SM5, pues ha aumentado muchísimo más, exponencialmente han aumentado las patologías inventadas a las que se les pone un nombre. Pero luego discutiremos en qué medida la psicología mimetiza también esto. Una patología meramente declarativa es por tanto una logomaquia, que es una afirmación vacía de contenidos, son palabras que he ido poniendo ahí, ¿no? Pero es un trampantojo, trampantojo. El trampantojo dice el diccionario que es trampa o ilusión con que se engaña a alguien haciéndole ver lo que no es. Por eso, desde mi punto de vista, la doctrina psicopatológica es un trampantojo. Por eso, no es una doctrina científica. Y por eso, decir, como se dice, que la causa de la depresión es un desequilibrio bioquímico de los neurotransmisores, no tiene, en mi punto de vista, más valor científico. Los neurotransmisores existen, evidentemente, como no. Pero decir que la depresión es un desequilibrio bioquímico de los neurotransmisores, no tiene más valor científico que decir que la causa de la melancolía es un desequilibrio de la bilis negra. No tiene para mí más valor científico. O decir, puede ser un poco más de disparate, ¿no? Pero aquí lo digo junto al mar, que la causa de la melancolía es la posesión de Satán. No tiene tampoco fundamento desde nuestro punto de vista. Por eso, creo que la doctrina psicopatológica, con todo el respeto, resulta ser una parodia, un remedio de los modelos científicos de la medicina, que obviamente existen para poder entender una meningitis o una encefalitis o un tumor cerebral, evidentemente. Por eso decir, no el modelo médico, no, no, el modelo médico tiene todo el sentido donde tiene que estar. Para explicar, es lo que explica. Por eso, si no tiene soporte en los modelos científicos de la patología humana, mucho menos tiene soporte, desde mi punto de vista, en los modelos y paradigmas de la psicología. Por eso, cuando la psicología mimetiza la doctrina psicopatológica, comete, digo a ti también el disparate, una doble parodia desde el punto de vista, por lo que acabamos de dar. Pero que se está cometiendo y debatiremos sobre eso. Porque además hace dejación de sus propios modelos explicativos, que no son los de la anatomía patológica y la anatomofisiología, que tienen el papel que tienen donde lo tienen. Para explicar la hepatopatía o el tumor cerebral. Porque comprender y explicar el miedo, la ansiedad y la habitación de una fobia o la tristeza y la desesperanza de una experiencia depresiva, no es lo mismo que buscar la causa. Y ahí veremos la fobia de Albertito, el niño Albertito, y aquí veremos la depresión a lo largo de lo que nos queda de rato de conferencia. Me voy a ir vinculando y refiriendo a estos dos problemas vitales, existenciales, del ser humano que pueda ser una experiencia fóbica o una experiencia depresiva. No es lo mismo que buscar la causa de la meningitis, la diabetes, la itericia, la disnea o el esputo. Porque el comportamiento no es un esputo, ni una disnea ni una itericia. Es otra cosa diferente. Y sus modelos han de ser otros diferentes desde el punto de vista científico para poderlo explicar. ¿Y qué os voy a decir? Que no sepáis porque esto es hasta de primero de carrera. Y ya habéis hecho el máster y habéis hecho incluso un flamante especialista. Lo estáis haciendo. Porque los comportamientos y aquí me paso al segundo nivel, al segundo enfoque de mi crítica a la doctrina psicopatológica. Desde el punto de vista interno no se sustenta, pero mucho menos si lo leemos desde la psicología. La psicología, ahí está el modelo ABC, de sobra conocido. Nosotros lo que le cambiamos al modelo ABC es que la B no es behavior ni beliefs, como en los clásicos modelos ABC, sino que es la biografía entera donde están las beliefs, por supuesto, y sus behaviors, y sus conductas, por supuesto. Es una biografía entera expuesta. Y aquí están los paradigmas de la psicología que son los que me van a explicar cómo en el campo de los fenómenos psicológicos se producen los problemas de comportamiento o los comportamientos. En una interacción de doble determinación, porque nos determinan las circunstancias de la vida, nos afectan y nos producen afectos, y nosotros con nuestras obras determinamos las circunstancias, las alteramos y las cambiamos y las consecuencias vuelven a alterarnos y afectarnos a nosotros. Y esta es una cadena histórica que no para desde que nacemos hasta que nos morimos. No son fenómenos inmanentes, no brotan de dentro, se hacen, se fabrican, se van produciendo al hilo de todas esas transacciones maravillosas, apasionantes y complejas, de una complejidad creciente. Es de primero de carrera, ya lo sé lo que estoy diciendo. Pero igual por repasarlo un poco. En el campo de las experiencias humanas, las fobias, las depresiones, son experiencias biográficas, de una biografía entera, no solo cognitivo, conductual, no es entera. Por tanto, también con su biología, como no, vamos a ver, claro, como no, y con su sistema nervioso, sí, y con su hígado, y su corazón, y su riñón que filtra. No, no funcionaría tampoco el cerebro. ¿Cómo no? Si somos de carne y hueso. Como decía, un amuno. Una biografía integral, un yo biográfico con historia. Y eso lo veis, por supuesto, en las terapias contextuales. Las que hablan, además, del yo, ¿verdad? Un yo que, además, se hace. No es un yo herático que está contemplando cómo transcurren las cosas, sino un yo que está acompañando a las transacciones, que hace las transacciones y que le hacen a su vez. No está quieto y terminado de una vez. Incluso en veteranos como yo, el yo se me sigue haciendo. Espero que, por más tiempo, todavía, se me siga haciendo. Son experiencias contextuales. Por eso, incluso, cuando hablamos de terapias contextuales, me parece a veces una redundancia, ¿verdad? Porque, ¿de qué otra manera pueden ser más que contextuales las terapias psicológicas? ¿De qué otra forma pueden ser? Si las experiencias psicológicas son contextuales por definición, es que aquí no hay un contexto, es que salimos de aquí e iréis a otro contexto. Desde que nacemos a que nos morimos, nunca logramos ser extraterrestres. Tenemos residencia como Neruda en la tierra. Solo ahí se explican los comportamientos en contextos. Y los que están ocurriendo aquí, los que estáis pensando lo que estáis haciendo o mirando hacia aquí y si yo me voy pues, aunque no os conozca, yo podía predecir que casi todos habéis mirado para aquí, obviamente, ¿no? Porque lo que está produciéndose es dependiente de lo que está ocurriendo aquí, lo que está pasando en vosotros y en mí también. Yo estoy interdependiente también, una doble de bendecía con vosotros en este contexto. Y si yo soy yo y mis circunstancias siendo un poco orteguiano, pues, las circunstancias son la mitad de mi yo. Así que no existo yo sin las circunstancias. Bueno, eso muy de marino también, muy de marino, es que es muy orteguiano, por cierto, ¿no? Y son experiencias, por supuesto, transaccionales. La fobia y la depresión son transaccionales, acontecen entre, no son endógenas como la bilis negra o satán o la congestión sanguínea en el cerebro que hay que descongestionar con las máquinas de Darwin. o no hay una alteración de la serotonina que haya que tratar con un supuesto antidepresivo. Se producen entre, así que si me permitís el neologismo serían entreógenas, ¿no? Interógenas, no endógenas ni exógenas, sino interógenas. Por definición, un comportamiento siempre es interógeno. Incluso los comportamientos privados, lo que estáis pensando ahora, a saber lo que estáis pensando, todo lo que está ocurriendo aquí, lo que estoy diciendo, pues todo eso también es interógeno, ¿no? Porque hace dos horas cuando estabais en otro sitio de Almería no estabais pensando lo que estáis pensando ahora. Así que ocurre entre nosotros lo que está pasando ahora con nosotros. Se forja porque estamos haciendo transacciones aquí. Ya sé que es de primero de carrera. Por tanto, son experiencias que se hacen y se viven, no que se tienen. Tiene una depresión, tiene una fobia, tiene un TDAH, ¿qué quiere decir eso? El debate. Tiene, estamos mimetizando el que tiene dentro una cosa que está mal, en el cerebro, en la bilis negra, en la sangre. No, no, es algo que está ocurriendo, que estás haciendo, que estás viviendo. Son experiencias existenciales y, por supuesto, son experiencias históricas. Siempre. Es una historia, es un trayecto histórico el del campo de los fenómenos psicológicos, en el devenir de la existencia. ¿Dónde se va haciendo el patrimonio biográfico? Es un contexto, lo mismo que el contexto ecológico de aquí, está determinado también por vuestra historia y la mía, que es más antigua que la vuestra, no mejor, pero más antigua que la vuestra, que sois mucho más jóvenes. Entonces, esa historia también nos condiciona, como no, como no, y nos predispone, como no, y nos hace más o menos vulnerables, claro, pero también nos hace más o menos potentes y resilientes también. Pero esa es la historia que se ha forjado así, no porque haya brotado de dentro algo que estaba mal, sino que se forja y esto es de primera de carrera. Por eso, desde esta perspectiva de los campos de los fenómenos psicológicos, choca, salta en chispas, hay un rechazo tremendo a la simple, la complejidad de todo esto, histórica, choca con la simplicidad de la doctrina psicopatológica y con sus catálogos psicopatológicos, choca. Por eso, las terapias contextuales que van a las experiencias adversas de la vida como experiencias biográficas, contextuales, transaccionales e históricas, choca con las categorías psicopatológicas endógenas. Por definición, choca. Por eso, cuando tú pasas, haces este paso y de lo que tú sabes desde la psicología y pasas aquí y asumes las categorías psicopatológicas, estás haciendo un fallo de lealtad a lo que te constituye profesionalmente. Estás haciendo una transición que aparte de que aquí, por lo que habíamos visto en la primera parte, no hay fundamento para decir que hay una psicopatología, que eso es una invención de Kurt Schneider. Aunque sí hay una meningitis, aunque sí hay un tumor cerebral, aunque sí hay una encefalitis, sí, eso lo hay. Y eso está además ahí dentro. Pero el comportamiento se hace aquí y es de primero de carrera. Y las terapias contextuales son coherentes con esto, obviamente. Pero he recogido aquí una crítica, una cita de Kreppelin, solamente textual, porque indica claramente dónde está la contraposición entre las dos perspectivas. En este segundo momento de la crítica a las doctrinas, que es desde la psicología, dice Kreppelin ante una mujer que le llevaba a la familia porque estaba padeciendo una depresión tremenda. Dura, llevaba mucho tiempo y te lo lees, es digno de leerse a los clásicos, y por supuesto a Kreppelin, que hacen un enorme esfuerzo en el siglo XIX y XX de acercarse al sufrimiento humano y tratar de explicarlo con las claves que tenían. Y dice, fijaos, las circunstancias externas de esa mujer no juegan ningún papel. Y se lo dice a la familia. Que iban a contarle todo lo que había padecido esa mujer. También las diversas experiencias vitales aquí citadas me parecen como mucho importantes por su contenido, pero no como origen del mal. Como generalmente no pueden probarse causas externas, eso serás tú que no lo puedes probar. Serás tú. Sí las podrías detectar, pero las subestimas como explicativas, ¿no? Porque no entiendes esto. No entiendes esto. Entonces, como generalmente no pueden probarse causas externas reales, ha de pensarse en un mal desarrollado a partir de causas internas y podrían considerarse los gérmenes patológicos, ¿recordáis? Snyder también. Los gérmenes patológicos ya latentes que se desarrollan posteriormente, pero eso dicen los escolásticos es una petición principi, ¿no? Eso lo afirmo yo, pero como no me lo vas a demostrar como hemos visto en la primera parte, pues entonces estás haciendo una petición de principio. El amor, dice, sabemos que muy a menudo las supuestas causas psíquicas, el amor desgraciado, los fracasos profesionales, el agotamiento, fíjate, algo que lógicamente nosotros tomaríamos muy en consideración desde las terapias contextuales. Lo consideraríamos muchísimo, eso como elemento clave en la experiencia de sufrimiento de esa mujer. Pero él dice, desde la psicopatología, dice, sobre esa causa, el amor desgraciado, los fracasos profesionales, el agotamiento, no engendran la afección, sino que son sus consecuencias, que además muchas veces son solo sucesos externos que hacen surgir trastornos ya instalados. Petición de principio. Y finalmente, que en general, sus efectos dependen en gran medida de la constitución de la persona. Es el temperamento del que hablaba ya Huarte de San Juan, que nos lo marcaba la naturaleza, que según Huarte de San Juan, que era un buen creyente, decía que era vicaria la naturaleza de la providencia divina. Y es un poco el equivalente también todo lo constituyente, lo de que Telenbach también habla sobre el temperamento. Marino ha hablado un poco de esto. La evolución está determinada por el proceso patológico que se encuentra en la base, no por los contenimientos exteriores. Es la polaridad absoluta de los dos modelos, la polaridad absoluta entre esto y esto. Por tanto, cuando haces esta transición, por eso la hermenéutica psicopatológica es a ver si tiene o no tiene. Y le voy a mirar a ver que, por cierto, para saber si tiene o no tiene analiza conductas, ¿no? En todos los criterios diagnósticos es saber si tiene este o no tiene. Dice, pues ya lo tiene, porque se juntan los ocho criterios. O, si solo tiene seis, no lo tiene. Es decir, que es una forma de afirmar a partir de comportamientos, curiosamente, para ver si tiene o no tiene dentro, a partir de lo que yo he analizado. Pero como no tengo modelos para explicar lo que está afuera y la hermenéutica de la análisis funcional de conducta y de las terapias contextuales es desvelar las transacciones funcionales y el significado biográfico de la experiencia. Por eso, las terapias psicopatológicas atacan la causa endógena, ya lo hemos visto, tanto bilis como... Y las terapias contextuales lo que hacen es compartir la experiencia existencial de una biografía personal con historia. Es acompañar, es marchar, es viajar con, es la solidaridad itinerante de Marcel, de Gabriel Marcel. Es para cambiar, lógicamente, las transacciones que han desarrollado el problema y eso es lo que puede ayudar a resolverlo. Claro, y me vais a decir, oye, ¿y dónde está la neurología? ¿Qué pasa? Entonces, ¿dónde está el sistema nervioso? Y aquí puede haber un equívoco de pensar que en psicología obviamos, al criticar la doctrina psicopatológica, obviamos el cerebro. Digo, ¿cómo lo vamos a obviar? Si es que somos de carne y hueso. ¿Cómo vamos a obviar el cerebro? ¿Pero qué papel juega? Es que no juega un papel aquí, ahora, vuestro cerebro y mi cerebro, las zonas de Bernique y de Broca para podernos entender y para poder hablar. Está funcionando. Pero ¿es eso lo que explica que estemos hoy aquí? ¿Que estemos diciendo esto? No es la explicación. No es la causa de que estemos ahora aquí. Y ese equívoco es importante, yo creo, que desmontarlo, como me decía antes José Manuel, ¿no? Y no es que no estemos fascinados por las neurociencias, que yo lo estoy, pero no confundamos las cosas. Punto de vista. Por supuesto, sin las glándulas lagrimales, por poner también ese ejemplo, sin ir al cerebro, ¿verdad? Yo no lloro, no tengo el llanto, pero las glándulas lagrimales no son la causa de mi llanto, por un pesar o por una pérdida, ¿no? Es una cosa obvia, ¿verdad? Es el sentido común. Pero sin glándulas lagrimales yo no lloro, evidentemente. Pero para aliviar el llanto o mi pesar o mi pena, no se me ocurre destruir las glándulas lagrimales para que no lloren más, ¿no? Como se ataca el cerebro para que supuestamente no haya melancolía o se le mete un electo en su ojo y se le cortan las conexiones de los dos hemisferios. Y, por supuesto, lo que decíamos de Bernicke y Broca, sin ellos no sería posible el proceso largo de aprendizaje complejo del aprendizaje de nuestra lengua materna y, además, con el acento bien gallego, yo ya soy muy adoptado madrileño, pero, o de Amería, sin Bernicke y Broca no es posible. Pero Bernicke y Broca no lo explican por eso. Lo explican los encuentros de comunicación. Por eso, Víctor, que lo estudiamos en primero, en segundo, en tercero, el salvaje del Aveirón, la película de Truffaut, que es un caso real, pues no hablaba, sino que gruñía como los animales con los que había convivido y tenía su Bernicke y Broca estupendamente, pero Bernicke y Broca le habilitaron para gruñir, no para hablar, porque las transacciones que había tenido habían sido con animales que gruñían. Así de claro, así de maravilloso es el comportamiento humano basado en nuestra carne. en nuestra carne. Por eso, si no existieran ellos, 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 los labios y los ojos y la sangre, felicidad, desgracia, no tendrían donde saciar la sed de carne y vida y donde saciar la depresión, las penas, si no pudiéramos llorar. Así que eso es... Y como estamos en la universidad, pues Miguel de Unamuno era rector de Salamanca y por tanto decía que somos seres de carne y hueso. Pedro Salinas es un poeta, pero me ha permitido ponerlo ahí también. Si nos ceñimos un poquito ahora a una fobia y desplegamos algo de primero de carrera de cómo se produce el modo de producción de una fobia, veremos que no es obviamente como el de la diabetes o el de la meningitis. ¿Recordáis la experiencia de Albertito jugando con una ratita blanca con la que se divertía muchísimo? Después Watson y Reiner les ponen a una experiencia traumática de un golpe, un choque enorme que le producía mucho miedo a Albertito, le hacía llorar y le hacía escapar. Ese choque lo simultanearon temporalmente con el juego con la ratita y como cabía esperar por las reglas fundamentales del continente clásico pauloviano acaba temiendo y llorando solo con la ratita. Así que aprendió a odiar lo que antes amó y eso es un fenómeno que ocurre si te expones a estas experiencias transaccionales de una fobia. Pero tanto es así que acabó luego está la generalización y el acondicionamiento de segundo grado todo eso que nos decía no es el amigo Iván Pavlov huía también ante las barbas blancas de Papá Noel. Y la pregunta es en todo este proceso que lleva la huida a la habitación que luego libera y tal y refuerza la violencia y aumenta la frecuencia de la huida y la ansiedad todo esto que sabemos desde primero de carrera ¿dónde está ahí la psicopatología? Es que esos mecanismos son patológicos o son lo que son científicamente la clave son nuestros básicos paradigmas ¿no? ¿qué hay de patología ahí? ¿y dónde está ahí el trastorno mental? y luego discutiremos sobre lo mental ¿dónde está ahí la mente de Albertito? ¿y dónde está la mente de Albertito? Está su comportamiento está su biografía entera pero la mente es una cosa es un ente que está ahí como el cerebro o como diría Samasio está en el cerebro acaso como dicen algunos atrevidos neurocientíficos es que el cerebro produce mentes como dice Damasio atrevidamente produce mentes produce decisiones produce fobias no yo lo que he estudiado en neurología es que producen potenciales de acción las neuronas que ya es mucho que son que se miden con milivoltios es lo que producen y producen neurotransmisores que van dentro de unas neuronas y otras eso es lo que produce el cerebro no produce conductas y creo que es un gran equívoco no produce conductas por eso cuando hacemos neuroimagen ahí no se ve la conducta se ve la hemodinamia de cuánta sangre llega a la zona y los átomos de hidrógeno cómo eso funciona aparte de que no es una fotografía ya sabéis pero la conducta no se ve por neuroimagen la conducta se ve desde las terapias contextuales se ve aquí es donde hay que verla así que ahí donde está el trastorno mental procesos de interdependencia funcional claro porque se produce tres ante la barbaridad dice la doctrina psicopatológica porque hay una patología mental un trastorno de ansiedad debido a un desequilibrio de los neurotransmisores y decimos no no desde el modelo ABC o de modelos de campo o desde las terapias contextuales dice no se produce tres porque se han producido dos y uno a lo largo de la historia si este niño desarrolla una fobia y cuando tenga 40 años os viene a consultar o nos viene a consultar traería detrás una larga historia donde se fue consolidando esa experiencia fóbica pero no es el desarrollo crónico de una entidad patológica que tenía cuando tenía dos años no 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 es el proceso transaccional histórico en el cual se va anquilosando y enquistando a veces esa experiencia debido a que sigue haciendo las transacciones que la refuerzan y la mantienen en el tiempo eso es de primero de carrera ya lo sé igual es ocioso repetirlo pero por si acaso ¿no? y claro me vais a decir entonces el cerebro Ernesto ¿dónde está? los hombres ¿está donde tiene que estar? ¿no? y por supuesto en las experiencias condicionales como ya ha sido estudiado y ya Pauloff especulaba pero él no tenía conocimientos neurológicos suficientes como para saber realmente cuáles eran los mecanismos que habilitan para el aprendizaje condicional que se produce en la experiencia de Albertito claro y hay procesos neurofisiológicos sí en los que está implicada la amígdala claro como no va a estar si no no se podía producir la transacción esa pero es la transacción la que genera la fobia o es una patología endógena la que lo genera ese es un poco el tema pero sin cerebro bueno dicen que algunos descerebrados se lo decimos en plan metafórico pero por supuesto el núcleo geniculado lateral del tálamo magno celular y parvo celular esto es de de fundamentos biológicos de la conducta que se estudia es muy bonito es muy importante ¿no? ¿cómo no? y eso está funcionando ahí y por supuesto el núcleo geniculado lateral del tálamo parvo celular que se llama neuronas más pequeñas que tienen otro papel inmediatamente después del impacto del golpe o de la ratito del miedo acompañando a una biografía entera maravillosa que tiene sentimientos que le está funcionando el cuerpo si no no podría hacer lo que está haciendo le están ocurriendo esas transacciones que son las que configuran esa experiencia suya sufriente o doliente o gozosa y esos son nuestros modelos de la psicología y esas son las terapias contextuales donde han de dirigirse no la neuroimagen de mi punto de vista eso puede ser precioso a mí me encanta también pero no confundir es importante y la pregunta aquí es oye y dónde está allí donde estaba la psicopatología no la veíamos por ningún lado en todo el procedimiento de condicionamiento ahí se produce ese fenómeno y ya está y tiene efectos traumáticos y que trastornan el comportamiento de ese niño sí, sí, sí pero el mecanismo de acción es impecable oye y aquí qué está ocurriendo en el núcleo geniculado y en la amígdala dónde está aquí la patología por tanto ni psicopatología ni patología cerebral para explicar una fobia ninguna de las dos pero la doctrina psicopatológica dirá que la sed y la causa es el desequilibrio y sin embargo aquí nosotros por eso el registro neurológico el registro neurológico del funcionamiento con vuestro permiso porque ahora ha subido la temperatura y además tengo puesta la adrenalina que como sabéis aumenta el metabolismo y produce calor pero no se nos ocurre explicar esto por ir de la ATP a la ADP ¿recordáis? ATP, ADP y la fosforilización esa y como eso es lo que produce calorías en el cuerpo pero tampoco recurrimos a eso ni siquiera desde la doctrina psicopatológica aunque ojo el presidente del Instituto de Salud Mental de Estados Unidos quiere encontrar ya que ha fallado el tema quiere encontrar las moléculas la causa de los sufrimientos humanos claro y le habrá que responder a este hombre hombre Insel sin moléculas no habrá sin ATP adenosine trifosfato y adenosine no hay vida ni siquiera ya no conducta sí pero los niveles de complejidad creciente que va adquiriendo el ser vivo y los seres vivos eso es para otro debate en todo caso para comprender una fobia es irrelevante lo digo así ¿no? y lo discutimos es irrelevante puede ser interesante conocer lo que está pasando en el núcleo en la amígdala o en la ínsula o en el cortes órbito frontal puede ser interesante es bueno saberlo sobre todo por si llegan a estar dañados alguna vez en un ictus o en el coma pero es irrelevante para entender porque Albertito llega a temer a las barbas blancas es irrelevante el registro neurológico y por tanto afiánzate en lo que tienes que saber después de cuatro años o después de un máster o después de un especialista en terapias contextuales afiánzate en lo que te corresponde hacer y dilo a la sociedad así también y a la neurología le corresponderá su papel y a la medicina interna también y a la oncología en la que estoy conectado también pero si vamos un poco a la experiencia depresiva también cuál es el mecanismo se ha dicho desde la doctrina psicopatológica que es una enfermedad como otra cualquiera ese enorme disparate pero que se lo oyes incluso a psicólogos y a psicólogas hablan de la enfermedad depresiva pero es una enfermedad si hasta el propio Schneider te ha dicho que no es posible encontrar lo que define a una enfermedad desde la perspectiva anatomopatológica desde la perspectiva de los modelos de la medicina no te ha sido posible ni es posible porque vamos a ver sea puede ser la depresión debida a la pérdida de un amor a esas golondrinas que me permito también otra vez la poesía que me gusta mucho así que aquellas golondrinas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha al contemplar aquellas que aprendieron nuestros nombres esas no volverán que dice Adolfo Becker así que la pérdida de un amor puede llevar a una experiencia depresiva al inicio y luego ya sabemos lo vamos a ver ahora como eso te puede llevar a una experiencia depresiva incluso larga y duradera pero también puede ser por los fracasos vividos también el origen de una depresión todo eso si no lo veis en primero pero si en segundo en tercero en cuarto y luego en las contextuales pensando en los fracasos pues también yendo a la literatura a Don Quijote dice Cervantes ya sin atenerse tanto a la doctrina humoralista si no diríamos que se acerca más a la psicología porque dice Cervantes a Don Quijote le llegó también su fin y acabamiento ya fuese de la melancolía que le causaba el verse vencido porque él había vivido una experiencia en Lepanto y antes también muy depresiva tremenda que le causaba el verse vencido o por la disposición del cielo eso decía el cura el cura el bachiller y el barbero creyeron que era en efecto la pesadumbre de verse vencido y de no haber cumplido su deseo de libertad y desencantar a Dulcinea pero puede ser también la depresión de la noche oscura de Juan de la Cruz poco por caso yendo a la literatura que vale la pena echarle un vistazo de vez en cuando para ver la experiencia humana a lo largo de los siglos vivida también por los místicos él vive una gran depresión por supuesto vale la pena leerse cuando está encarcelado en Toledo por sus hermanos calzados el gran drama de su cárcel en Toledo y el gran sufrimiento que tiene hasta que consigue escaparse por un ventanuco y él habla de la horrenda intempestuosa noche llena de pesar y ese quedad fíjate como describe la depresión de tinieblas sustanciales en la que se sienten sombras de muerte gemidos de muerte y dolores de infierno el pobrecillo de él hay un momento un pasaje donde dice que llego a pensar a veces que esto es debido al humor de melancolía dice él está impregnado de la doctrina en ese momento moralista que no deja causar gozo en nada él está desesperado donde escribe su cántico espiritual la cumbre de la poesía a partir de una depresión enorme en la que se encuentra pero puede ser la negra sombra de mi paisana Rosalía de Castro que era una mala sombra o puede ser el drama vital vivido por Kafka y que es un paradigma de la depresión en el siglo XX en Europa pero nosotros tenemos a Fester y a Levinson que lo habéis estudiado si no en primero pues si no en segundo pero en tercero en cuarto y si no mal asunto y si no en las teatras contextuales hay que ir a ver dónde está la raíz psicológica de la experiencia depresiva y ellos no dijeron lo que importa la función de control sobre las adversidades sobre los choques y los golpes de la vida así que dejan de producirse consecuencias valiosas y las acciones las hago con menos frecuencia o se llegan a extinguir ¿verdad? y se llega la inhibición a la parálisis me siento triste y frustrado y todo esto en el tiempo va consolidándose y por supuesto va generando las anticipaciones la rumiadura los recuerdos no voy a entrar en esto que es específico ya para hablar de terapias contextuales respecto a la depresión eso es otro tema pero importante nace aquí esto nace aquí va aquí y esto ahora va en el tiempo siguiendo 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 pero después tuvimos a Seliman Obermeyer y Mayer lo tuvimos en los años 70 con sus experiencias con los perritos ¿recordáis? y el modelo de depresión humana que luego Abramson, Tisdale y Seliman generan a partir de esta experiencia que es una experiencia que es la teórica del burnout del síndrome de estar quemado actualmente se utiliza esto como modelo teórico explicativo de por qué se llega a eso cuando tú estás expuesto a choques duros de la vida que no puedes controlar para los que no hay escape posible y salida y entonces te ves expuesto a esta experiencia fracasas en controlarlo y eso aumenta luego como tengo dos nietecillos así más o menos de esa edad pues entonces me ha conmovido también la vocecilla así que fracaso en controlarlo aumenta mi impotencia y mi inhibición hasta el extremo de llegar a la catatonía incluso oh es curioso la experiencia de los campos de concentración de todos los que se dejaban morir cómo explicar psicológicamente el dejarse morir cuando no hay salidas cuando la situación es tan catastrófica de tanta impotencia que tú te dejas morir y en el caso reciente en la opinión pública de las violaciones y de las violencias creo que no ha habido expertos suficientes para explicar cómo una situación de impotencia absoluta tú puedes llegar a adoptar posturas de pasividad y de inmovilidad como se hizo incluso con animales como pasaba con los se tumbaban y se quedaban inmóviles gimiendo y lamentándose en las experiencias humanas de impotencia y de indefensión absoluta que se explican por estos circuitos y algunos más podemos comentar uno opta porque piensa y ha comprobado quizá que el moverse y el defenderse puede generar más agresión en el agresor y optas por la indefensión con todo el sufrimiento que eso conlleva pero eso tiene su explicación psicológica y tal vez no se ha dicho de forma suficiente como en un caso que he visto el otro día también en la prensa de otra víctima donde ha habido colegas psicólogos que han dicho que padecía un cuadro de estrés postraumático luego hablamos de esto de los cuadros tenía un cuadro y usted como lo sabe que tiene ese cuadro usted ha visto esa experiencia explíqueme usted cómo se llega a esa situación de indefensión por ejemplo absoluta y de pasividad absoluta cómo se puede llegar psicológicamente a eso funcionándole bien todo el resto del cuerpo porque a esas víctimas no es ojo todas esas experiencias transaccionales sí que acaban cambiando también tu biología al revés sí, sí, sí claro que la acaban cambiando como no y te paralizas como no como los perrillos que se dejan y se tumban gimiendo porque han visto que no vale la pena moverse lo han aprendido en las transacciones donde han recibido el castigo sin posibilidad de escapar de él y se desarrollan esos comportamientos de lo más normal de acuerdo con esos principios a donde te ves expuesto a esas transacciones producen esos resultados ¿dónde está aquí la psicopatología? y por supuesto si seguimos enredando con el tema de la depresión y hay que hacerlo pero no es el caso hoy de aquí de estos problemas psicológicos eso para otro día para explicarlo cada uno de ellos lo explican muy autorizadamente también Paqui y José Manuel y todos los profes que estáis por aquí las profes cuando en mi historia me han fallado otras defensas frente a los choques a las amenazas opto por anticipo porque pienso lógicamente y practico el inmovilismo defensivo y la resistencia pasiva lo cual me protege me exime de responsabilidades me dejan en paz evito esfuerzos vanos nuevas pérdidas nuevos fracasos no me vuelvo a relacionar porque me va a pasar lo mismo que me ha pasado eso es una cadena que se consolida en los años ¿no? y por eso los métodos y técnicas de las terapias contextuales entienden esto este proceso biográfico contextual transaccional histórico de la experiencia depresiva ¿dónde está aquí la psicopatología? si está funcionando de maravilla para producir un efecto tremendo ¿no? pero está funcionando tal cual tú pones en marcha las transacciones esas y dan ese resultado ¿no? ¿dónde está aquí el trastorno mental? y claro me vais a decir oye Ernesto ¿y el cerebro? pues hombre está donde tiene que estar ¿no? tiene que estar ahí donde tiene que estar y claro que las experiencias traumáticas depresivas funciona el circuito mesocórtico límbico apasionante de las vías dopaminérgicas y de los y de los opiáceos endógenos claro que sí porque la anticipación de recompensa y de consecuencias positivas sabe que se movilizan estas vías la dopamina es el neurotransmisor del placer y del gozo ¿no? el movimiento de la actividad que funciona cuando yo pongo en marcha la transacción cuando yo pongo en marcha esta transacción si no se está quietecito si están quietecitas ahí están las neuronas y las dopaminas hay por ahí serotonina tenemos en todo el cuerpo ¿no? y acetilcolina que mueve los párpados todo eso claro somos un cuerpo de carne y hueso pero y por supuesto apasionante claro cuando hay esta anticipación se produce un incremento de la dopamina en la área segmental ventral ¿os acordáis? eso es la base biológica de la conducta ¿verdad? hacia el núcleo acúmbens a través del fascículo prosencefálico medial qué bonito es eso pero eso se pone en marcha porque tú has puesto en marcha una transacción que te lleva a la experiencia depresiva y te acompaña qué maravilla este sistema nervioso y este cerebrillo que tenemos que nos acompaña en las experiencias de la vida hombre cuando está dañado y has tenido un ictus o estás en coma o tienes un tumor cerebral claro que afecta la conducta claro que sí pero no produce problemas psicológicos tal como nos estamos definiendo aquí si estás en coma es que no tienes ni conducta ni buena ni mala bueno de la pregunta ¿y dónde está aquí la patología? ¿está en el fascículo presencial y medial? no está funcionando a las mil maravillas y el tegmentum está funcionando a las mil maravillas al hilo va al compás de la transacción en la que la vida te ha metido en esa experiencia que es la experiencia depresiva va al compás ojo lo mismo que el corazón que ha de bombear sangre porque si la deja de bombear el cerebro no funciona es que hemos tenido una especie de fascinación más modernamente por el cerebro ¿no? oiga y el corazón por eso se le hizo residir el alma también en tiempos en el corazón y en el hipocondrio no en los hipocondrios claro es que el cerebro no funciona sin el corazón y sin el hígado y sin el riñón que filtra el agua del organismo y la sangre pero por eso el registro neurológico y el funcionamiento del circuito mesocórtico límbico es irrelevante para explicar el significado de las transacciones que llevan a la depresión es interesante conocerlo pero para ti como psicólogo o psicóloga es irrelevante saber eso para buscarle la explicación no para buscar la explicación tienes la obligación si has hecho el grado y todos lo habéis hecho de ir a donde hay que ir para explicar la conducta si además te sabes que la conducta está habilitada por el parcículo presencial y medial fantástico y si te gusta esto fantástico tienes una visión más panorámica del ser humano claro que sí apasionante pero ojo a la hora de explicar la sede y la causa de las cosas y de los problemas y la vida así que los métodos y técnicas de las terapias contextuales así como aquí la experiencia depresiva es una experiencia un enigma psicológico decía Kreppelin que hay que leerse a los clásicos y un misterio antropológico decía Kurt Schneider o psicológicamente incomprensible decía Vallejonagera más actualmente para ti y para las terapias contextuales no es un misterio antropológico puede ser difícil puede ser un gran desafío entender a esa persona acompañarla en su sufrimiento y ver cómo se ha generado y cómo ya lleva tres, cuatro, cinco, diez años hundido en la miseria te toca poder entender todo ese proceso biográfico contextual transaccional e histórico que ha configurado ese problema por el que te viene a consultar para que sea comprensible eso que le pasa pero para la doctrina psicopatológica es incomprensible por definición porque se basa donde no está la explicación no es propaganda de los libros que conste os lo digo sinceramente solamente lo he puesto para decir por qué todo esto no lo transmitimos a la población general nosotros hemos hecho el intento sea en los temas de estrés como en las disfunciones sexuales como en la depresión como en los problemas de comunicación o hasta en el sobrepeso y la obesidad hemos tratado de decir es la psicología la que tiene que dar cuenta de eso y por supuesto en todos los libros estos hay un capítulo de biología y por supuesto como no lo va a ver sobre el metabolismo en un libro sobre sobrepeso y obesidad pues sí claro que sí tenemos una biografía integral falta más visión panorámica que tengamos fantástico pero sin confundir la raíz de las cosas sobre las que tratamos y trabajamos ¿verdad? Bueno y la última parte de la conferencia así que desde el punto de vista interno me parece insuficiente la base de la doctrina psicopatológica para que sea una doctrina científica por lo que hemos visto la primera parte visto desde la psicología la contraposición y la explicación transaccional de los problemas la contraposición es choca tremendamente choca una explicación con la otra choca como se no choca la explicación psicológica con el cerebro ojo no 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 con las neurociencias en absoluto no choca por eso las contamos están ahí choca con la doctrina psicopatológica que es otra cosa distinta que ni siquiera curiosamente se basa en los conocimientos neurológicos porque si se basara en los conocimientos neurológicos diría esto no es un problema neurológico me estoy inventando lo de la psicopatología claro si era una doble parodia dicho por la psicología decidme a mí que es cuando después de haber visto todo esto y todos estos recorridos si todos estos recorridos y esta contraposición cuando no tienes seguridad ¿por qué mimetizas una explicación que por la primera parte de la conferencia no tiene fundamento? ¿por qué la mimetizas? cuando tú tienes fundamento y el deber de explicar por qué ocurren esas cosas ¿por qué hablas entonces de psicopatología? ah por la costumbre el hábito porque hay muchos reforzadores sociales para eso porque hay cátedras de psicopatología hay que decirlo todo y hay asignaturas de psicopatología por eso venimos a un debate ¿no? yo estoy abierto al debate y entonces claro en la tercera parte es porque hay todavía psicólogos y psicólogas que se resisten a eso y me dicen bueno Ernesto este debate es irrelevante porque ya sabemos que aunque digo psicopatología yo no me creo lo de la bilis negra y lo de la serotonina ah vale digo vale y si no te lo crees ¿por qué usas? y mimetizas sus parámetros dicen bueno es que es una cuestión de palabras dicen colegas de los que hemos hablado antes compañeros en los que debatimos en autónoma sobre estos temas es como si dices centauro o sirena centauro no le ves en los hipódromos y a las sirenas no las ves tiradas a la orilla del mar aquí en Almería ya sabemos que son metáforas ah vale vamos a ver entonces la última parte que es la crítica a las retóricas psicopatológicas usadas también por la psicología para ver si da lo mismo decir psicopatología que problema psicológico más allá de las palabras la doctrina psicopatológica ya hemos visto la primera parte está construida sobre una quimera sobre la profesión de fe de Kurt Schneider porque carece de evidencia científica y es una parodia de la medicina científica pero cuenta con apoyo social e institucional como no constituye una ideología hegemónica en este momento y por eso yo hablo de la emancipación y dispone de una retórica verbal y escrita en catálogos psicopatológicos en los que cada nueva edición aumenta el número de patologías psicopatologías cuadros patológicos enfermedades te has metido por ahí y puedes seguir hasta el final como no tienes que demostrar nada no tienes que evidenciar nada es una declaración pues puedes llamarle patológico a todo y cuando no te ha encajado una de las cosas por las que te vienen a consultar te dicen patología no identificada pero patología en definitiva porque lo digo yo yo lo declaro y es no identificada y al final de la clasificación siempre viene ese grupo siempre te voy a pillar en algo si tú me vienes a consultar por eso digo a veces cuando la psicología se lucha mucho por decir bueno vamos a estar en la atención primaria digo oye cuidado con psicologizar excesivamente también y de buscarle cuadros a la gente y la psicología a veces se encuentra contenta también de encontrar muchos cuadros y citar a la OMS para decir que el no sé qué porcentaje va a tener dentro de no sé cuántos años a mí ya igual no me pilla no sé cuántas otras cosas si yo me esperara y durara 100 años pues igual me pillaba alguna de esas otras cosas del catálogo ahora creo que no me pilla ninguna bueno depende quién me haga las pruebas así que varias retóricas siete retóricas que identifican a la a la a la doctrina psicopatológica y a algunos sectores de la psicología que la mimetizan es la retórica de la psicopatología ya la hemos visto en definitiva es la que hemos estado viendo en la primera parte verdad el cuadro psicopatológico o enfermedad es una entidad que se tiene dentro como una meningitis una encefalitis o una diabetes o una enfermedad como otra cualquiera como se dice con toda desfachatez de la depresión no es verdad que la depresión sea una enfermedad como otra cualquiera es una mentira no solo por lo que hemos dicho al principio podemos seguir debatiendo después pero ojo frente a los compañeros que dicen que da lo mismo decir psicopatología que no para quienes protagonizan la doctrina y para algunos psicólogos como veremos después no es una retórica metafórica no es la psicopatología aquí no es como la sirena o el centauro no son psicopatologías centauro centauro y sirena no no son literales es una enfermedad por tanto la tengo que tratar como soy médico con fármacos como trato la meningitis con un antibiótico esa lógica no tiene lógica ninguna desde el punto de vista científico no tiene lógica ninguna pero se está utilizando y con María Ángeles podremos discutir después de todo esto seguramente se está utilizando lo que pasa que hay grandes psiquiatras que las ha habido y los hay y tú seguramente que lo eres también que hasta ponen a veces en tela de juicio esto y saben que eso no es la solución a lo que esa persona aparte de la baja laboral que le dan y toda esta cosa que a su vez va manteniendo a veces más el problema y lo encroniza etcétera etcétera tema de las bajas todo eso también para el debate aquí los centauros o sirenas psicopatológicas son seres reales no metafóricos como se cree el compañero o compañera psicólogo en la medicina científica la segunda retórica es la retórica de lo mental dichosamente dichosamente mente cerebro y todas esas cosas que también se leen en la carrera en el grado y se lee a Damasio con mucha fruición cuando te dice que el cerebro produce mentes pero ¿qué es eso? el cerebro produce mentes o sea las neuronas y los circuitos neuronales que ya sabemos que producen milivoltios potenciales de acción de milivoltios y que al final en el axón fabrican neurotransmisores que tramiten ¿se fabrican mentes con eso? hace falta pensar un poco igual reflexionar un poco sobre estas cosas que se están diciendo y como se están diciendo como todos lo dicen pues van generando hombre durante 20 siglos y más se creyó lo de la bilis negra ojo digo oiga pero si era una quimera sí sí hombre en el siglo XXI se cree que Satán yo respeto la creencia Satán puede ocupar el cerebro y causarte la melancolía bueno también se dice y lo dice un señor teólogo prestigioso formado en la Universidad de Navarra como es José Antonio Fortea ¿no? se puede decir pero ¿a qué nos referimos con? ah en la medicina tenemos cardiopatía y me la he estudiado hepatopatía bronconeumopatías endocrinopatías encefalopatías y sabemos a qué nos estamos refiriendo a que sí cardiopatía en el corazón pero a qué nos referimos cuando decimos mentepatía porque oiga psicopatología es mentepatía ¿no? psicopatía y claro como algunos hasta psicólogos dicen que lo psíquico es la mente pues mentepatía digámoslo también ¿y eso qué es? es enfermedad o trastorno mental que dicen algunos compañeros y compañeras con libros prestigiosos recientes y de los que hemos tenido ocasión de discutir recientemente ¿no? bueno yo no digo enfermedad me parece muy fuerte ¿no? como dice decir enfermedad digo trastorno pero digo trastorno mental y la lógica que estás utilizando es la misma que dice enfermedad mental nos referimos a patología de la mente o enfermedad de la mente sería mentepatía o psicopatología que es enfermedad de la mente sabemos que es y donde está el corazón y el hígado pero que es la mente y donde está y claro cuando hablamos de enfermedad mental y enfermedad de la mente se está suponiendo el público general y algunos profesionales que la mente es una sustancia que está en algún sitio como el alma estaba en la glándula pineal según Descartes o según el médico aquel medieval del siglo XVI que decía que era el asiento que los sesos eran el asiento del alma bueno pues resulta que la mente está para algunos en el cerebro y hay compañeros y compañeras que tú dices eso y se quedan lo dicen lo afirman sin más reflexión la mente está en el cerebro o sea que hay una cosa que la mente está en el cerebro en el cerebro yo lo que he estudiado neuronas glía sangre dentritas la mente no se encuentra en neurología en ese sitio hablemos del comportamiento en fin debate ya lo sé ya lo sé qué es debate pero mente patía está tal vez en el cerebro la tercera retórica ya para ir concluyendo es la retórica de las clasificaciones es otra retórica engañosa también en la que entra la psicología la doctrina psicológica fracciona arbitrariamente el comportamiento y lo va encuadrando en categoría síndrome va troceando la vida y el comportamiento algo que no hacen las terapias contextuales que van a ver la biografía entera y no le van a ver el cuadro eso por lo menos debería ser aunque hay gente que trabaja en las terapias contextuales que va a buscar los cuadros también en lugar de buscar una biografía entera decía hace poco en Calatayud cuando nos vimos en Calatayud José Manuel decía aquellos tres que hablaron de las contextuales la terapia funcional sí hablaban de cuánta gente abandona las terapias las psiquiátricas las psicológicas cuánta gente va cuánta gente deja los fármacos en fin todo esto 50% o más incluso bueno todo esto pero hablaban de las terapias psicológicas la gente que las abandona y una de las razones que daban que suscribo es que cuando acudes al psicólogo a la psicóloga además para pedir ayuda por lo que estás viviendo en el momento en que te van a buscar un cuadro a ver qué es lo que tiene a ver si reúnes los criterios de DSM para que yo diga que tienes eso y te pueda tratar eso hay gente que no lo soporta porque va con la biografía entera con todo el sufrimiento que le supone eso no van con un cuadro eso se lo dices tú después y la población se lo traga pero van con un problema personal ¿no? con un sufrimiento personal o interpersonal o con los hijos o en pareja o sexual no van con un cuadro y cuando tú le vas a mirar las entretelas a ver si le encuentras el cuadro y si reúne los criterios para decir lo tiene o no lo tiene la gente se va porque dice no me ha entendido no comprende mi experiencia mi existencia vital de dos, tres, cuatro cinco años después del fracaso después de la ruina después de la pérdida tremenda la depresión de los intentos de suicidio etcétera etcétera no entiende nada porque me va a buscar un cuadro psicopatológico que es un trastorno mental que no sé dónde está eso yo no estoy sufriendo por mi mente puede decir la gente entonces pero al que se caló y entonces te dicen hay trastornos de ansiedad y la fobia lo ponen en los trastornos de ansiedad y para el debate digo oye tal como se constituye la fobia por ejemplo aquella que fui en esquema es más un problema de ansiedad o es un problema de evitación que es lo que constituye la fobia te produce miedo y ansiedad pero lo que consolida la fobia es que luego Albertito acaba le rompe la relación con aquella ratita y que decir de la depresión es un trastorno del estado de ánimo así está clasificado oiga si analizamos en primero segundo tercero y cuarto los procesos por los cuales se llega a una experiencia depresiva y algo hemos visto antes sea Seliman sea Levinson o sea lo que caracteriza a una depresión es realmente la tristeza cuando a veces ni la hay o es la experiencia de fracaso y la impotencia y la indefensión la inhibición conductual por eso hablamos de las terapias contextuales de activación conductual porque es un momento clave en la depresión es entonces pero es engañoso decir que es un trastorno del estado de ánimo ¿por qué? ¿y por qué se dice? ah, como hay antidepresivos claro pero las terapias contextuales van a decir no, no es que yo no le voy a dar un antidepresivo yo voy a abordar la pirografía entera que ha vivido todas esas transacciones tremendas duraderas que le han llevado la experiencia por la que usted me consulta y es muy distinto también está aceptado mi estado de ánimo claro que sí sí, sí, sí pero lo definitorio justamente visto desde el punto de vista conductual no es el estado de ánimo ni en la fobia la ansiedad que es tan común yo he tenido un poquito al empezar hoy no estaba trastornado de todas formas pero un poquito sí he tenido cuando enfrentas a esto y lo haces pues es una situación nueva te impone adquieres el compromiso que tú me pedías con la luz el compromiso de llegar de decir algo que puede interesar y abrir un debate y te genera ansiedad y adrenalina bueno la retórica de la comorbilidad o la patología dual también se dice en psicología y se llena la boca gusta mucho decir eso patología dual o trial yo que sé o cuaternaria dual y claro si tú has clasificado y has troceado lo que le pasa a esa persona le puedes encontrar tres, cuatro y cinco patologías de esas del catálogo pero lo que ocurre es que es una experiencia integral con varios componentes biográficos tristeza miedo ansiedad desgana inhibición parálisis y hasta delirios sí mírasela así mírasela así no le digas que tiene patología dual porque no es verdad porque es llevarte a la doctrina psicopatológica y si vale algo la primera parte de la conferencia pues yo esa doctrina no me la creo por tanto para qué usarla pero para el debate y la doctrina psicopatológica te dirá que tiene trastorno de deficiencia mayor y que además tiene un trastorno de ansiedad y que además tiene incluso un delirante tú dices como la patología comorbilidad ¿qué quiere decir eso? pero se está utilizando en los libros de psicología sí, sí en los publicados desde la universidad la quinta retórica nos quedan dos y ya empezamos a debatir es la retórica del síntoma es yo creo la más común dentro de la psicología que la mimetiza también la psicología pero que la tiene la doctrina psicopatológica fíjate la doctrina psicopatológica por lo que hemos visto en la primera parte no tiene fundamento pero sigue utilizándose lo mismo que la utilizo el modelo anatomoclínico para la meningitis y ahí es donde debe seguirse investigando y debe seguir avanzando la medicina ¿no? pero la tos es signo y síntoma de la entidad EPOC enfermedad pulmonar obstructiva crónica ¿verdad? vale la icteriza es signo y síntoma de las entidades hepatitis o hepatoma vale pero los comportamientos que forman la experiencia fóbica son síntomas de una entidad oculta que ellos manifiestan lo son hemos visto como se constituye la fobia esa constituyente de la fobia la forma de constituirse la podemos explicar ¿verdad? la hemos explicado pero eso es síntoma de algo que está funcionando mal no, no está funcionando muy bien ahí dentro como hemos visto todo para que ocurra esa transacción y genere una fobia que es distinto ¿no? que es distinto que es muy distinto lo que ocurre en la fobia de Albertito y el miedo no son síntomas de que padece un trastorno o de un trastorno que está oculto la esencia de la fobia no está dentro la esencia está en la existencia si me permitís hacer un juego filosófico ¿no? haciendo una crítica a la filosofía occidental esencia existencia la esencia de una fobia está en la existencia en las transacciones existenciales que la han fabricado contando con que tiene cerebro ese niño y que le funciona bien Bernicu y Broca y el hipotálamo contando lógicamente con eso los comportamientos que conforman la experiencia fóbica son síntomas de una entidad oculta que ellos manifiestan tiene ansiedad y huye porque tiene una fobia o sea que son dos cosas distintas tiene una fobia y eso produce ansiedad fíjate que lo decimos muy alegremente ¿no? y le preguntan y van a las televisiones y demás dice no, no es que lo que padece es una fobia pero usted me puede explicar por qué esta persona ha llegado a esta situación o por qué esta persona se queda inmovilizada cuando la violan usted me lo puede explicar no me diga usted lo que padece que usted no lo ha visto dentro en su mente usted dígame qué es lo que le está pasando y qué es lo que le ha pasado y usted como científico del comportamiento explíqueme por qué se llega a esa conducta o a una fobia o a una experiencia depresiva después de una pérdida tremenda como en un caso que he tenido que intervenir ahora en un adolescente de 17 años dejada por su novio etcétera y un drama tremendo y se hincha de pastillas en fin todo esto ¿no? ¿por qué haces todo eso? es que de repente se te han alterado los neurotransmisores ¿no? de repente has vivido una experiencia muy traumática para ti acompañada del funcionamiento de los neurotransmisores como ahora mismo también están funcionando aquí decíamos antes Bernique y Broca míos y vuestros ¿no? Bernique y Broca están funcionando si no no podíamos estar haciendo esto claro que sí bueno pero la doctrina psicopatológica dirá que son síntomas mentales del proceso morboso psicopatológico y subyacente por eso Vallejo Noajere decía que los delirios brotan de la causa morbosa claro a veces la psicología después de cuarto nos asusta un poco la psicosis eso es muy gordo ¿no? eso de delirar es tremendo tiene que estar tocadísimo ese cerebro ¿no? así que emanciparse de la doctrina psicopatológica supone empoderarse desde la psicología y empoderar la psicología porque claro que puedo explicar porque alguien puede delirar ¿cómo no? hay tantos delirios tantas alucinaciones explicadas ya por la psicología pero ahí pensamos y algunos colegas conocidos piensan que ahí tiene que haber un daño ¿dónde está? hay que leer a Vental otra vez y hay que leer incluso a a propio Castilla del Pino en la introducción de la psiquiatría vale la pena releérsela y yo me la he leído antigua ya así que no son síntomas las transacciones son la causa constituyente la causa de la transacción de la fobia no hay que buscarla en otro sitio en un trastorno psicopatológico metido a endógeno búscala donde tú como psicólogo o psicóloga sabes que la puedes encontrar y con tus terapias contextuales como la puedes abordar cuando a los 40 años te llegue Albertito con una fobia tremenda que le está determinando su vida y condicionándola porque tenía fobia hace poco he tenido un caso de un niño que tenía fobia a un perro negro de casa hasta que se descubrió el perro negro pero en fin era furioso se corría un chavalillo de tres años y pico y resulta que lo que más les asustaba a la familia es que huía de su tío el tío materno por parte de su madre que tenía el pelo negro y la barba negra están todos muy asustados muy preocupados que es lo que había ahí de raro entre las familias para que pudiera rechazar a los tres años y medio a su tío con la barba negra después de ver cómo le huía al perro negro y cómo no tardó mucho en resolverse eso claro si eso lo consideras una psicopatología y le dejas avanzar cuando tenga cinco o siete o diez años pues fíjate tú la oscuridad ya tenía miedo a la oscuridad también hay que encender las luces toda la noche el lío que sabemos estas pequeñas fobias de los niños y la retórica del síntoma ahí los comportamientos que conforman la experiencia depresiva son síntomas de una entidad oculta que ellos manifiestan de un equilibrio de la serotonina no está anedónico triste desesperanzado y se enhibe porque tiene una depresión porque tiene una depresión es decir que tiene una depresión y eso es lo que le produce el síntoma de estar en el dedo o la constitución de la experiencia depresiva es la que han generado esas transacciones y si no es así ¿por qué seguimos diciendo síntomas de la depresión? ¿pero no sabes hablar de los comportamientos de la vida de las conductas de las personas y explicar por qué se llegan a generar en las transacciones biográficas contextuales transaccionales e históricas que luego las abordas con las terapias contextuales la retórica del síntoma publicaciones psicológicas recientes hablan he leído el otro día en un libro por gente conocida hablan de comportamiento disfuncional consecuencia de trastorno distímico toma dice por un lado está entonces el comportamiento disfuncional y por otro está el trastorno distímico que está en las categorías así que yo me pongo el comportamiento disfuncional si eso lo voy a tratar como psicólogo entiendo de comportamientos pero como tiene un trastorno distímico hay eso como se trata primero me tendrás que definir qué estás diciendo tú con ese trastorno es una entidad endógena psicopatológica amigo mío pues entonces no te corresponde a ti tratar con esas cosas porque no existen existe lo que te viene a consultar y lo que tú con el análisis funcional detectas y descubres contando que esa persona tiene un cerebro pero que no tiene una disfunción un trastorno distímico ¿por qué lo dice ese compañero o compañera que ha escrito eso? porque quiere aliarse con DSM porque quiere estar acorde con los catálogos hegemónicos como luego digo yo sé que no es una cosa de los neurotransmisores pero curiosamente lo sigues utilizando todo eso y una de las pegas de la de la retórica del síntoma es la tautología el miedo la ansiedad cuando ya vas analizando con calma la oída y la evitación son síntomas mentales del proceso morboso psicopatológico subyacente ¿y cómo sabe usted que tiene ese proceso subyacente? porque tiene miedo ansiedad y huye y escapa eso es un pensamiento un argumento circular diríamos en la lógica decíamos en el bachillerato ¿no? un argumento circular y Krepelen dice porque él también cometía tautologías por lo que hemos visto antes refiriéndose a una mujer acusada de varios incendios dice la nota saliente es su inclinación incendiaria persistente así la describe crea esa psicopatología especial ¿no? la falta de motivos dice él la falta de motivos dice él y la incurable tendencia a las recidivas porque lo hace más veces ya sabemos que las conductas muy aprendidas las repetimos ¿no? no es ninguna novedad desde primero de carrera nos induce a suponer que se trata de un caso patológico así se llega a la psicopatología declarándolo ¿verdad? como no sé explicarlo de otra manera pues debe de ser una cosa psicopatológica endógena ¿y cómo sabe que padece esa inclinación incendiaria persistente? ¿cómo usted lo sabe? ¿cómo se lo ha visto? ¿por escáner que no había entonces? ¿por neuroimagen que no había tampoco? ah, porque comete incendios así que argumentación circular de autología o ficción explicativa que no explica y por último la retórica del tratamiento la doctrina psicopatológica dice como hay un desequilibrio centrándonos en la depresión de los neurotransmisores habrá que reequilibrar para curar si la cosa es de la bilis negra habrá que evacuarla si la cosa es de las conexiones funestas que decía Serleti o el portugués bueno el de la lobotomía pues habrá que cortarle el cerebro para que las conexiones se restructuren le deterioras por cierto a la hermana de Kennedy fue la última así sonada en los años 60 hermana del presidente Kennedy le hicieron la ingresaron le hicieron la lobotomía problemas familiares etcétera rencillas y demás le resolvieron la problema y la dejaron absolutamente tocada de por vida ya aparte de que le mataron así que la medicación reequilibra el supuesto pero las terapias contextuales dicen no no yo lo que hago es tratar la psicología los tratamientos psicológicos cambian esas transacciones que han llevado al problema que usted me consulta si el punto de vista la doctrina psicopatológica era una simulacro de las modelos anatomoclinas que estudiamos en la carrera de medicina ya terminó decir que yo curo y reequilibro algo que no está desequilibrado que es una mentira que sea la causa de la depresión el desequilibrio de la serotonina es un simulacro de tratamiento ¿verdad? es un simulacro es una caricatura de terapia no estoy curando nada porque no hay ninguna enfermedad que tenga que curar ahí porque yo mismo me lo he reconocido lo recuerdo de Castielpino en fin y desde luego desde la psicología ahí no hay nada que esté funcionando mal hemos visto en los casos que está funcionando perfectamente bien el fastículo prosencefálico medial y la amígdala funcionan perfectamente bien para habilitar el comportamiento que maravilla que maravilla no tiene nada usted que curar ahí dentro pero hay mucho poder para seguir haciendo eso como lo hubo con las sangrías que se multiplicaban hay gente que escapaba a las sangrías y al eléboro negro que producía los vómitos aquellos y las diarreas sanguinolentas pero se hizo durante siglos y la lobotomía se hizo hasta entrado todo el siglo XX y el electroshock se sigue haciendo lo podemos discutir y se le llama ahora con el eufemismo de terapia electroconvulsiva entonces por eso me parece la propaganda dice se trata una infección con un antibiótico y se trata una depresión con un antidepresivo oiga puede haber algo más sencillo de entender pero algo más falso y fraudulento los antidepresivos son un alimento del sistema nervioso me atrevo a citar aquí con respeto a Alonso Fernández que lo tuve de profesor en la carrera porque dice esto de los antidepresivos son un alimento del sistema nervioso es también el que dice que el electroshock se explica porque que cirujano no le corta no le amputa una pierna que está necrótica pues lo mismo que le cortas una pierna a un cirujano médico tiene que darle fuerte ahí donde le duele tiene que hacer sangría tiene que castigar ese sistema nervioso que está descontrolado y ese descontrol supuestamente es el que le produce el problema que tiene así que la analogía entre me estoy tomando penicilina para curar la meningitis y me estoy tomando un antidepresivo para curar la depresión es una falacia lógica un fraude y un disparate desde el punto de vista científico porque ni la depresión es una infección ni los antidepresivos son antibióticos por eso tiene una enfermedad por un desequilibrio de serotonina que se cura con una pastilla no tiene más valor científico desde el punto de vista que tiene una enfermedad llamada melancolía causada por la bilis negra que se cura con sangrías o tiene un mal llamado melancolía causada por esa expresión que se cura con exorcismos no tiene más valor científico desde el punto de vista esa comparación ahí está Moncrif es una colega de María Ángeles de Johanna Moncrif vale la pena leer ese libro Hablando Claro no sé si lo conoces y hace una crítica tremenda luego defiende que en algunos casos sí etcétera y las voces de alarma ya se han lanzado yo también soy una de esas voces de alarma con el coste y con algunos más graves riesgos daño neurológico irreversible con niños ya está ocurriendo que supuestamente tienen patologías mentales también perturbación de las funciones cerebrales y discapacidad de millones de adultos niños por el abuso que siente los psicofármacos ahí está Goske con expectativas de recuperación para los problemas psicológicos más graves ha empeorado debido a los psicofármacos es una afirmación de Goske que creo que está fundamentada la funda en datos en documentación basada y vale la pena leerse ese libro muy duro ha sido muy fuerte ha sido muy criticado lógicamente por medicina por muchos psiquiatras no por todos que algunos se han aliado ha aumentado el número de personas incapacitadas por problemas psicológicos por haber entrado en el circuito irreversible de esas terapias supuestamente que curan lo que no existe como la sangría no expulsaba la bilis negra que no existía por eso hemos empezado por ahí haciendo ese paralelismo ¿verdad? que puede aparecer un disparate igual o que estoy diciendo así que la floxetina y vamos no he hecho yo estos estudios pero me constan estos estudios no corrige o normaliza una supuesta deficiencia de serotonina eso es falso porque no hay tal deficiencia como causa de la depresión no hay tal por tanto si tú haces eso lo que estás es alterando el funcionamiento estupendo de nuestro sistema nervioso de una persona que está sufriendo una depresión no le altere su sistema nervioso no le altere sus neuronas basado en una doctrina para la que no tienes fundamento científico Barry Jacobs dice que las alteraciones producidas en el funcionamiento de los circuitos de la xenonía son patológicas como resultado acaban sí que acaban siendo patológicas en el sistema nervioso y antes de las pastillas no había ningún desequilibrio bioquímico demostrable después de las pastillas el equilibrio químico aparece desequilibrado mucho luego en el debate veremos a ver todo eso que se dice hace recientemente no es que ha dejado de tomar bastante idea y ha cometido un asesinato no hablamos de ese tema lo que son los síndromes de abstinencia después de estar tomando psicofármacos durante mucho tiempo y la acatisia y los trastornos del comportamiento y neurológicos que se producen cuando tú lo retiras después de estar muchos años tomándolo claro produces unos trastornos al cuerpo que le has alterado y ahora tiene que volverse a reconducir para reorientarse otra vez después de todo lo que ha sufrido con los psicofármacos durante años niños incluso de preescolar están siendo tratados con psicofármacos incluso para el tema del TDAH dichoso tiene TDAH y tú como lo has visto tú lo has visto son las tres condutas esas que define el TDAH mira a ver cómo intervienes ahí guía del ministerio de sanidad sobre TDAH vale la pena leerla para hacer un análisis crítico que no lo ha hecho la psicología y la academia bueno así que nada de reequilibrar sino desequilibrar territorio del tratamiento hablaremos de esto después porque además aquí habrá que recordar si la ves dado en la carrera la farmacología del comportamiento y cómo después de estar tomando un fármaco que altera la conducta porque claro que altera oye son fármacos tienen efectos farmacológicos la farmacología es una asignatura así de gorda claro que afecta el comportamiento claro que sí claro que trastorna y altera el funcionamiento del sistema nervioso claro que sí y por eso en los tratamientos de muchos años como dicen que algunas enfermedades mentales son crónicas tengo que estarle tratando usted crónicamente le tengo que estar deteriorando neurológicamente de forma crónica y por eso cuando se me ocurre quitarle eso se producen unos trastornos tremendos así que la cronicidad os he presentado desde mi punto de vista animado aquí por la luz y la claridad y el compromiso que hablaba Paqui antes y junto al Mediterráneo de Almería la bahía esta preciosa pues he querido criticaros desde el punto de vista interno a la doctrina y la crítica de sus retóricas también mimetizadas alguna vez por la propia psicología pero también he hecho la crítica creo que es la que más nos importa desde las bases de la propia psicología que hacen insuficiente e inadecuada la doctrina psicopatológica por eso me pregunto con vosotros por qué no emanciparse de la dominación de la doctrina psicopatológica de sus catálogos de sus retóricas y por qué no empoderarse con la psicología y por qué no empoderar a la psicología mil gracias esto tiene mucha amiga y tiene debate así que me encantaría poder discutir sobre esto Estamos en la universidad y para eso es, desde primero. Tenéis la palabra, no me hagáis decir ni una más antes de alguna vuestra. Tú quieres hablar, María Ángeles. Por emociones. No he tenido la suerte de leer su libro y procuraré leer alguno o todo, si me gustan, pero ¿cuál sería el modelo terapéutico que usted propone en la práctica para una persona que le llega con un problema con estos síntomas de los que hemos hablado? A ver, lo primero, yo me he permitido tutearos a vosotros, como colegas que somos, así que bueno, si os parece bien, ya sé que a un veterano como yo, este lo voy a tratar de tú. Bueno, pues podéis tratarlo de tú, fenomenal. O sea que, a ver, hemos estado hablando, María Ángeles, estamos en un especialista de terapias contextuales. Creo que el paquete que tienen, que forman las terapias contextuales, te has acercado, vienes con Alicia y seguramente te ha acercado un poco lo que son las terapias contextuales, ¿no? Y si no, aquí tienes a dos grandes expertos también, a Paqui. Sería bueno acercarse ahí, porque creo, Ángeles, también que para la propia psiquiatría, que ha hecho históricamente un enorme intento de entender el sufrimiento humano, ya desde Hipócrates, con toda la bilis negra, hasta con las quimeras, con sangría y con lobotomía, creo que el crecimiento también de la psiquiatría sería mayor acercándose a terapias. Entonces, por cierto, hablamos de terapias y de curas, yo a veces hasta tengo dudas de si mejor tratamientos contextuales que terapias contextuales, pero terapias estamos hablando de curas. Pero en fin, ya sé que esto viene de Estados Unidos, las terapias contextuales de tercera generación. Sería bueno. La terapia analítica funcional, la terapia de aceptación y compromiso, la dialéctica y la activación cultural. Son cuatro bloques dentro de lo que es la cognitivo-conductual de siempre, que muchos psiquiatras y muchas psiquiatras que están abordando, desde Gran Bretaña, por ejemplo, o la psiquiatría británica, se ha acercado a las terapias cognitivo-conductuales totalmente. Para discutir después ahí en qué medida puede jugar un fármaco un papel. Pero siempre y cuando, fíjate, se defina, creo yo, la función de ese fármaco. Si lo define porque voy a reequilibrar algo que previamente no he demostrado que esté desequilibrado, estoy cometiendo un error, desde el punto de vista científico, y ético y terapéutico, ese es mi punto de vista. Si en algún momento se debate que un fármaco pudiera ayudar en los inicios, eso que se dice a veces, si es un ansiolítico y calma y tranquiliza, bueno, hay gente que se toma tilas, ¿no?, para tranquilizarse. La medicina usa fármacos. Yo diría, y las críticas yo las he formulado, he intentado formular a Ángeles, desde las terapias contextuales que se llaman ahora, que hablan de los problemas psicológicos estos, como tú, la experiencia depresiva. Tenemos mucha experiencia de tratamiento psicológico en experiencias depresivas, fóbicas también muchas, y son realmente, ya cuando te encuentras con un intento de suicidio, con un suicidio casi, todo consumado, etc. Pasado mañana voy a cenar precisamente a la casa de una familia, de una chica que intentó suicidarse, ¿no?, y que está saliendo adelante, a la que se le ha retirado la medicación que la tenía completamente embotada, te diría que tenía cinco fármacos, por ejemplo, ¿no? Seguramente que tú no haces eso, ¿no? Entonces, cuando te encuentras con eso, creo que las terapias contextuales, de las que hay aquí muchos expertos también, sería bueno el acercamiento, fíjate, de la psiquiatría en general. Dicen, psiquiatría biológica. O sea, yo tampoco considero que haya esa separación. Es que la psiquiatría tiene que ser biológica y la psicología también biográfica y, por tanto, biológica. Tenemos un cuerpo, tenemos un cerebro, ¿no? ¿Cuánto a la pare de tocarle al cerebro y cuánto al comportamiento disfuncional o que se está generando, que está creando un problema, no? ¿Cuánto? Yo, como médico, como psicólogo, no he usado nunca medicación. Y creo que he tratado casos gordos, importantes, ¿no? No la he usado nunca. Tal vez porque considero que incluso la relajación se logra mejor que con ansiolítico, que genera luego dependencia y tolerancia, como sabes muy bien. Lo hago mejor con relajación o con otras experiencias, ¿no? Y nada, estaba vista. Bueno, con ese pequeñajo, esa pequeñaja. Pequeñaja, fenomenal. Chao, chao. En fin, las terapias contextuales, Ángeles. Acércate a ellas. Yo creo que sería bueno para... Bueno, yo quizás sea una psiquiatra atípica. Atípica. Porque hace 25 años que estoy ejerciendo y tenía claro que cuando una persona tiene unos síntomas, pues hay que buscar la causa. Por ejemplo, si una persona tiene un problema de pareja o en el trabajo, un conflicto, pues le puede producir insomnio y dolores de cabeza. Entonces, yo me formé en un tipo de psicoterapia breve, dinámica focal breve, que no sé si la conoces. Sí. Me he formado yo ahí también en mis años de estudiante. Que tiene en cuenta el pasado de la persona, pero lo que enfocamos es el conflicto actual y los síntomas actuales. Y trabajamos intensamente en unas cuantas sesiones de psicoterapia. Pero mientras que se trabaja en esa psicoterapia, en ese conflicto con la pareja o con el trabajo, si la persona no duerme día tras día o tiene dolores de cabeza, yo no veo mal que se le dé un medicamento lo más suave posible. Siempre digo la dosis mínima eficaz para que no tenga dolores de cabeza y pueda dormir. Y el día siguiente pueda funcionar y no aislar en una casa que la persona a lo mejor no puede permitir. Está claro, María Ángeles. Fíjate, y ahí estás tocando un poco lo que decíamos. Me dices, no duerme y hay ansiolíticos que ayudan a dormir. Pero al mismo tiempo trabajando sobre el problema. Efectivamente. Pero además, fíjate, ahí no estás tratando una patología mental supuestamente existente. ¿Estás en insonio? Es lo mismo que si de repente tiene una fatiga crónica y dice, oiga, alimentes usted mejor, que tiene usted una anemia bestial. Miras los glóbulos rojos y tiene dos millones y medio. Digo, oiga, habrá que darle hierro. Claro, también, sí, habrá que darle hierro porque tiene anemia. Y la fatiga suya depende también en parte de la anemia, pongo por caso. Porque está comiendo mal, fruto también de ese problema. Eso es perfectamente compatible. Lo que hemos criticado aquí es los tratamientos basados en un supuesto desequilibrio que no existe. Y los psicofarmacos antidepresivos juegan con eso y los antipsicóticos juegan con eso. Pero esto otro que me dices, y luego combinarlo. Las terapias focales, por ejemplo, esta que dices, pues tienen mucho parentesco a veces con algunos de los elementos que se tratan ahora cuando se habla de mindfulness o de atención plena. Pues muchas de las experiencias que se hacen en terapias focales tienen que ver con eso. Creo que sería bueno, ya que tienes la fortuna de conocer a Alicia y que generares también grupos donde se dieran a conocer este tipo de estrategias, de tratamientos que están consagrados. No solo por la psicología, sino por la propia psiquiatría. En fin, venga, más. Yo quería también hablar de... Bueno, pues una de las estrategias, por ejemplo, fíjate, dice que se pone nerviosa. Bueno, pues una de las estrategias es haberlo dicho. Con lo cual eso ya nos alivia a todos. Porque yo ahora no te voy a tratar por ese nerviosismo, sino va a dejar que se reduzca y que baje. Pues venga, y ya comentas. Yo también he tratado con psiquiatras, como dices, atípicos. Atípicos. Que lo primero que te dicen es... Tómate. Estás tú casi cagada de mí. No, he tratado con psiquiatras y a la vez psicólogos que... Yo sí he tomado en psiquiáticos antidepresivos, pero el psiquiatra me dijo, no lo necesita. Yo te lo voy a dar, pero tú no lo necesitas. Yo necesito calmarme. Yo me noto que aquí no me podéis dar terapia porque yo no me calmo. Me calmé y conseguí dejarlo antidepresivo y conseguí con mi terapia. Y eso sí, la terapia ante todo. El psiquiatra estaba formado en... Terapias. En terapia... Cognitivo-conductual, posiblemente. Cognitivo-conductual. Pues fenomenal. La psicóloga también tenía, había leído últimamente con contextuales y trataron con eso. Y después lo que yo he visto, aunque lo antidepresivo y lo ansiolítico sí puedan ayudar, como ha dicho él, como un apoyo. Perdón, ¿puedes hablar? Ay, sí. Sí. Perdón. Como pueden ayudar como un apoyo, es cierto que lo que estoy viendo en la medicina es que si, por ejemplo, llega una persona mayor o un adulto, quien sea, una persona con un niño que no saben, no tienen conocimiento de los problemas mentales, ni de los síntomas, ni de nada, el médico te dice, tómate este antidepresivo y la persona se lo toma. Visto, claro. Y entonces, yo creo que también tiene un problema el escudarse dentro de yo tengo depresión o me están dando antidepresivos porque estoy mal, más que el hecho de dar el antidepresivo. Porque si ambas partes, tanto el paciente como el profesional, saben lo que están haciendo, no están diciendo, te estoy dando esto porque están mal, sino para que te ayude, entonces sí se pueden tomar. Pero lo que yo veo mal es que se den los psicofármacos sin que la persona conozca que les está dando. Y sin una terapia, o sea, ya dar psicoantidepresivos sin terapia ya es... Pero es lo mayoritario, digamos, en muchos casos que van a la atención primaria de medicina. ¿Tu nombre es, perdona? Lourdes. 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 ¿Qué comentaríais al hilo de lo que señala Lourdes? Que, por cierto, yo te he entendido perfectamente. Pero has empezado diciendo una cosa que supones característica tuya casi, no sé si inmanente o no sé si muy duradera, ¿no? Como anécdota de... Sí, como anécdota, pero bueno, ya lo has dicho y has hablado a pesar de eso, ¿no? No había que tratarte, digamos, por ese nerviosismo supuesto, ¿no? Yo igual hubiera abordado las cosas de otra manera, pero en todo caso, es verdad lo que dices, ¿no? Y ahora seguramente que estás infinitamente más tranquila que cuando empezaste a hablar. Digo que cuando asumimos que una cosa nos pasa y la repetimos mucho, acabamos persuadiéndonos mucho más. Lo que señala es que efectivamente es hegemónico la visión psicopatológica, recae en la atención primaria médica, en los compañeros médicos, más que en vosotros, en los de segundo nivel o los especialistas. La atención primera y con una liberalidad tremenda, sin explicar, como dice Lourdes, absolutamente nada, ni de los efectos secundarios o colaterales que los tuvo, con independencia de cuánto tiempo haya estado, tanto los ansiolíticos como los antidepresivos. Es muy de discutir y invito a leer a Gosque para ver justamente esos efectos. Dice, esto me está haciendo bien, me está haciendo bien. Ojo, la gente cuando le hacían las sangrías señalaba que le habían dejado mejor. Hombre, cuando la sangría era muy grande, le dejaban el sánime casi, se quedaba pasmado y se quedaba muy calmado, ¿no? Y la gente decía que le hacía bien. Y ojo, la gente decía que le había resuelto el problema la lobotomía. Hay que leer a los pacientes de la lobotomía. Y también te lo dicen los que le dan las descargas eléctricas llamadas terapia electroconvulsiva. También te dicen que les va bien. ¿Y qué es eso de que le va bien? ¿Y qué es eso cuando se toma un antidepresivo y digo que he mejorado? Hay ahí un efecto de que los efectos farmacológicos que tiene el fármaco. Uno dice, me está haciendo efecto. Hombre, claro que te lo está haciendo. Pero lo está haciendo para resolver el problema porque ha sido a consultar. Esa es harina de otro costal. Esa es harina de otro costal. El ansiolítico que calma. Sí calma, es un ansiolítico. Interviene en la zona de la amígdala y se contrapone y contrasta a otros neurotransmisores. Compite con ellos. Y calma. Pero uno se puede calmar de otra manera. Pero en todo caso, está en manos de la atención primaria esto. Por eso se reivindica que la psicología habría de estar más presente también en la atención primaria. Acompañando a los compañeros médicos. Que echan manos rápidamente. Y digo, yo como médico, es que me viene usted con una disfunción sexual. Con un problema de padres e hijos. Con un conflicto que tiene. Y me decía una compañera médico. Me decía, Ernesto, ¿y yo qué hago en esos casos? Es que yo no tengo ni zorra idea de lo que voy a hacer ahí. Pero yo como médico le tengo que dar algo. Le doy una pastilla. Pilar, pero tú sabes los efectos de los antidepresivos. Hay que leerse agosque. No solamente en el aparato digestivo, en el funcionamiento sexual, todas esas cosas. Eso hay que decirlo a la gente. Hay que decirlo. Que es un fármaco y como todos los fármacos tiene efectos en el comportamiento y en la biología y en el cuerpo. Sabemos los efectos colaterales. Yo no digo secundarios. Porque creo que es una trampa. Dice, los efectos primarios y secundarios. Los primarios son buenos. Digo, no. Los efectos de los psicofármacos son todos efectos farmacológicos. Y hay unos buenos, yo los selecciono, arbitrariamente selecciono lo que es bueno. Pero ¿qué es bueno? Y que son efectos secundarios. Son todos efectos primarios farmacológicos. El fármaco, yo cuando estudiaba farmacología decía, hay efectos primarios y secundarios. Tiene los efectos farmacológicos que tiene en el organismo. Y a largo plazo son efectos, como decía Goske, muy negativos. Estamos ahí. Sí, más gente. Yo quería decir que pienso que la psicopatología en realidad es un trastorno de hábito. Más que de conducta. Porque en realidad la conducta es un hecho puntual. Pero el hábito es el que genera la conducta. Entonces, es como que muchas veces, si da una pastilla, es como tomar alcohol para ser sociable. No estás cambiando el problema. Tienes que generar el hábito para cambiar las conductas que te salen automáticas. Y lo que, si una persona tiene depresión, los trastornos de hábito, por así decirlo, son funcionales. Porque están diciendo que hay algo mal en tu vida. Que tienes que cambiarlo. Si te dan una pastilla, no sabes cómo... Lo que va mal en tu vida, una pastilla no lo cambia. Las pastillas no enjugarán mis lágrimas, decía alguien. Las pastillas no van a enjugar mis lágrimas por la pérdida o por la catástrofe de la pérdida. ¿Tu nombre es, perdona? Elena. Elena. ¿Yo qué diría de esto? Bueno, si le quieres llamar hábito. Cuando hemos visto la trayectoria que se forma en la trayectoria transaccional e histórica, hemos dicho siempre. Claro, el miedo de Albertito a la reteta cuando tenga 40 años es tal, hasta incluso más intenso. Se ha hecho un hábito. ¿Le podemos llamar así? Se ha hecho un hábito. Y hay que explicar, dice, y con ese hábito es que está haciendo frente a un problema de la vida. A veces sí. Pero es el propio hábito el problema de la vida muchas veces. Es decir, si tú has desarrollado toda esa fobia y a lo largo de los años la vas convirtiendo en habitual, lo que luego sobre lo que tú intervienes es, por usar tu nombre, tu palabra, un hábito, es un comportamiento consolidado, que se ha aprendido mucho, que se ha consolidado, que se ha comprendido casi en un hábito. Por eso cambiarlo no va a ser fácil. No va a ser fácil. Y lo absurdo es creer que ese problema que te está igual complicando la vida y trastornando la vida, lo vas a resolver dándole a ese niño, a esa persona a los 40 años, un ansiolito. Pero con eso va a abordar el problema que tiene, que aprendió hace 35 años, que lo desarrolló y que se ha ido consolidando luego en las transacciones de su vida. Transacciones que se han convertido en un hábito, sí, en una costumbre casi. Y también es muy estigmatizante, porque la persona cuando tiene una enfermedad mental, que tiene una enfermedad, se sienten como enfermas, como culpables, que no son capaces de afrontar la realidad, cuando es simplemente porque han aprendido mal, por así decirlo. Bueno, la muchacha que yo voy a ver el próximo día en casa, sabemos cuál ha sido la trayectoria. Fíjate, con 17 años jovencilla, y de cuántas cosas le han pasado, muchas fuertes. Entonces, para las que era igual más vulnerable por la historia previa, separación a los padres, en fin, una serie de historias que van haciendo, te hacen más vulnerable para la pérdida ahora de la persona que te deja, de repente, cuando tú te tenías depositadas todas las otras. Y lo que haces es quererte quitar del medio, ¿no? Y vives esa experiencia dura y difícil, ¿no? Dura y difícil. ¿Cómo abordarla? Si yo le digo, la cosa es muy simple, a ti lo que te pasa es que tienes un desequilibrio de la serotonina. Me va a considerar como una burla. Puede que igual ni siquiera, porque como tú decías, Burbes, igual no sabe ni lo que es eso, pero como mi autoridad le dice, es que a ti lo que te pasa es que tienes un desequilibrio de la serotonina. No le voy yo a dar una conferencia como esta para decirle, no, no es verdad eso. Pero se lo cree posiblemente. Y si tú le das un fármaco para ese desequilibrio, te va a hacer caso como profesional y se lo va a tomar. Pero lo del desequilibrio de la serotonina es una parodia de la meningitis y el fármaco que le das es un simulacro de tratamiento. Pero lo puede asumir así. Lo que pasa es que igual me deja y me abandona, no me hace ni caso, porque no hablo para nada. Elena, tú sí hablas de lo que le ha pasado, de toda la historia vital esa, todavía no se ha convertido en un hábito consolidado del todo. Pero si no hablo de eso, Elena, ¿qué estoy haciendo con esa muchacha? Si no hablo de todo el proceso que le lleva a esto y que se lo puede consolidar. De hecho, por lo que me han dicho ya su familia, lleva ya bastante tiempo, bastantes meses en tratamiento, les ha preocupado, tuvieron que ingresarlo un día, tuvo unos bajones de tensión, ha empezado a tener problemas de otro tipo, difusiones sexuales, claro, un cerebrillo de 17 años sometido al castigo del deterioro de la fluoxetina que produce deterioro neuronal. De hecho, nos dice Gosque que a las pocas semanas de estar tomando fluoxetina están alterados los circuitos de la serotonina, no reequilibrados. Y eso que hay que ir a la farmacología también. Es el reto que yo creo que tenemos, y que creo que tiene la psiquiatría también. También es verdad que hay base biológica en el que, por ejemplo, cada persona es diferente y tiene unos niveles más altos de serotonina, que le predispone a también cómo se relacionan en el entorno. Eso sí que es verdad, pero la pastilla... Sí que es verdad que somos más o menos vulnerables, lo hemos dicho, biológicamente también tenemos más vulnerabilidad, pero la vulnerabilidad me la tienes que demostrar, ¿no? Como le decía un psiquiatra, compañero, a una persona que estuvo atendiendo a Miguel Costa, lo que tienes tú es un déficit de serotonina de tipo genético, heredó a tus padres, o sea, llegar a ese extremo de decir eso, ¿no? No, es como, por ejemplo, cuando hay personas que tienen problemas de la enfermedad intestinal y saben que no deberían de comer... Se teme a las comidas. Comidas copiosas. Pues entonces, tú, si sabes que tiendes a un determinado conjunto de hábitos... Cambia un poco, no te comas esa comida, ¿no? Te produce flatulencia o diarreas. Estás tocando el tema de la vulnerabilidad, ¿verdad? El tema de la vulnerabilidad. Pero yo diría, no necesariamente biológica, es biográfica. Claro que depende de tus experiencias primeras. ¿Dónde está? Lo hereditario y lo adquirido, todo está mezclado, nunca están separadas. Y toda esa de la infancia de esta muchacha, junto con la separación de sus padres, hace seis años, etcétera, etcétera, todo eso ha ido haciéndola más vulnerable a que ahora le deje el novio y se venga abajo. Seguramente, después de haber pasado ya pruebas de pérdidas graves, importantes, como fue la separación de sus padres, que supuso para ella una catástrofe vital, ¿no? ¿Eso le ha hecho vulnerable para la pérdida de ahora? Seguro. Seguro, claro. Decíamos que son experiencias biográficas, contextuales, transacciones, históricas. Tenemos una historia, ¿no? ¿Qué más se os ocurre? Quería señalar un aspecto que me parece a mí que también tiene relación con tal y como nos ha explicado la historia de Albertito, ¿no? Pues no creo que haya nadie que pueda decir que la configuración del patrón de comportamiento, del miedo que se observa en Albertito, no sigue esa trayectoria, que la explicación no está en esa trayectoria. Sin embargo, en el ámbito aplicado y esto tiene que ver también con la posición de los profesionales de la psiquiatría en relación con los problemas psicológicos que plantean la gente y de la psicología clínica y de la psicología sanitaria en general, tiene que ver con el hecho de que cuando no es tan obvio, ¿no? cuando no tenemos acceso a la observación de una... A la cadena, a la cadena de sucesos, ¿verdad? Que ha desencadenado, ¿no? Que probablemente está implicada con un porcentaje importante, ¿no? En la situación en que está esta persona cuando no tenemos, primero a veces porque no tenemos tiempo para la exploración, porque no tenemos ni siquiera la formación para mirar en ese sentido, ¿no? nos encontramos que cuando no tenemos explicaciones obvias, externas, directamente la explicación va dentro en psicología, en psiquiatría, en medicina y en otras muchas... Sin duda alguna. Porque necesitamos y esto ya es un mecanismo psicológico de los propios profesionales control sobre los... Control o una apariencia de control social sobre los fenómenos que tenemos sobre los que tenemos que abordar. Entonces, nadie dice no lo sé. Estás en esta situación ¿qué me pasa? Dices, mira, no lo sé. ¿Qué te pasa? Siempre se da una respuesta. Es como... Nos manejamos bajo el eslogan, ¿no? La gente necesita respuestas. Tú eres el profesional y tienes que dar una respuesta. Aunque la respuesta sea... Que acabamos creyéndonos que nuestra respuesta... Aunque la respuesta sea un fármaco, ¿verdad? Dice, oye, soy médico, lo voy a hacer. Si tengo martillo, clavo caldo. ¿Qué haces? Bueno, pues a lo mejor podemos... No sabemos qué hacer. Podemos empezar a hacer cosas seguir probando conjuntamente, acompañar un proceso de cambio desde esta situación. Entonces, si ya explorar la historia es difícil, explorar o estar en la concepción de que se desarrolla una vulnerabilidad psicológica desde ya, desde los primeros momentos de nuestra vida, ¿no? Pues, que facilita que determinada... que haya diferencia, haya variabilidad en cómo una persona u otra reaccionan ante una situación porque dice, conflictos tenemos todos. Ya a la altura que nos pilla quién no ha tenido separaciones, quién no ha tenido... ¿Vale? Conflictos tenemos todos, pero esta persona... Y hasta conferencias, no hay conferencias. Esta persona vive el conflicto... El conflicto no explica su patrón, ¿no? Entonces, ya el problema está dentro de otra vez. En lugar de ir observando o tratando de investigar cuáles son las trayectorias. Esto pasa mucho con el tema del trauma o las violencias, ¿no? Entonces, el problema es parte nuestro profesional donde queda el no saber cómo hay que responder y cómo se responde y al final caemos en la trampa de como si esa respuesta fuera la adecuada, ¿no? Porque en realidad cuando solo tenemos martillo todo lo que vemos son clavos, ¿no? Algo así. Qué importante lo que estás señalando, ¿no? Qué importante es para aclarar lo que puede estar pasando. Qué importante es el recurso a la psicopatología como un recurso fácil, más simplista. Lo tenemos más complicado, pero tenemos el aval de una ciencia que permite la complejidad organizativa del ser humano, ¿no? Ha llegado a la complejidad organizativa y tú dices muy bien, Paqui, desconocemos ese proceso que te ha llevado hasta aquí. de una muchacha de 17 años que me cuentan algunos hitos en su vida, puedo decir, bueno, te ha llevado hasta aquí y más o menos, ¿no? Hipotecizas. Bueno, pues ha podido ser por eso y tratas de entrar con ella, pero qué honesto es importante de la terapia contextual decir también lo que tú dices, no lo sé o no lo sé todavía y lo voy a investigar contigo. No te voy a decir que tienes esto y vamos a hacer por eso la ventaja de las terapias contextuales es que es un trabajo de acompañamiento, ¿verdad? No es la terapia de un cuadro, es un acompañamiento a una biografía personal entera que tiene una historia y dices tú, a veces no sabemos los hitos, pero sí sabemos los patrones de comportamiento y el repertorio biográfico que ha ido desarrollando, ¿verdad? Y nos va a hablar de él. Aunque no sepamos cómo lo forjó, no sabemos los sucesos con los que forjó ese patrimonio personal, pero sabemos, nos va a hablar de su patrimonio personal y le voy a dejar hablar y le voy a acompañar de lo que le importa a la vida. Por eso, terapia de aceptación incompromisal va tanto de los valores, ¿no? ¿Qué valoro yo en la vida? ¿Qué es importante para mí? ¿Y por qué me está haciendo daño esto o te hacía a ti daño cuando pediste ayuda, Lourdes? Entender eso, entender a una biografía entera que a veces se corre el riesgo también en las terapias, incluso en el análisis funcional de la conducta, de olvidar que estás haciendo la trayectoria de una biografía entera que no es sólo ese problema que te viene a consultar, que es infinitamente más. Y por eso decíamos antes que el daño a veces que le producimos a gente que nos consulta, a nuestros consultantes, es que te ven centrado legítimamente en el problema, ¿no? Y ya no te digo nada a la psicopatología y le dices lo que es y esto es una... Esto... Y desatiendes la globalidad porque eso lleva tiempo, lleva tiempo, ¿no? Y como tú me dices, quieres dar una respuesta rápida e inmediata. Pero yo muchas veces pregunto, bueno, tú ya tienes la experiencia por lo que nos has confesado, honestamente, ¿no? Pero imaginaos que vamos a un compañero o una compañera, o vamos al psiquiatra, vamos a María Ángeles a la consulta, vamos al médico de atención primaria y le contamos algo que nos está preocupando ahora y que lo primero que nos pasa es igual un cuestionario para saber si padecemos uno de esos cuadros que está en los catálogos, ¿no? Te pueden entrar ganas de coger el papel es de romperlo y decirle yo no he venido a esto aquí. He venido a hablar del problema que tengo primero, escúcheme el problema que tengo que tiene muchas connotaciones y ya si tengo 40, 50, 60 años pues se ha hecho muy complejo todo eso en mi vida, muy complejo. Quiero estar con alguien que entienda esa complejidad, que se meta en esa complejidad, que no me haga una caricatura diciendo que padezco una cosa de los neurotransmisores, ¿no? Que simplifique mi vida de esa manera y que luego me haga una sangría para la bilis negra. Gracias, Paquín. Para mí el problema... ¿Tú nombre es, perdona? ¿Tú nombre? Ignacio. Ignacio. Ah, sí, es Nacho, si lo ha dicho al llegar. Para mí el problema es la generación de identidades iatrogénicas. Es decir, la sociedad en su conjunto por una serie de mecanismos tiende a generar en los individuos identidades que son autopercubadoras. Y al final la sociedad se compone de grupos con identidades generadas a partir de errores, de errores sociales, ¿no? Puede ser tengo identidad de enfermo mental, puedo tener identidad, cualquier identidad de enfermo lo que está haciendo es consolidando la enfermedad y eso es un problema. ¿Por qué sucede esto? A mí se me ocurre que hay una, desde el modelo de la emoción expresada, hay una cuestión muy clara y es que nosotros vivimos en una sociedad sobreimplicada que está invadiendo cada vez más todos los terrenos de los individuos y eso tiene que generar por fuerza identidades yatrogénicas porque la sociedad se está metiendo en mi vida continuamente todo lo que puede y además en base a su autoridad, una autoridad científica, una autoridad profesional, cada vez me establece cómo soy, qué tengo que hacer y cómo solucionar mis problemas cuando en realidad lo que hace es aumentarlos por ejemplo según me voy acercando más a la realidad de la salud mental me doy cuenta de que es un sistema yatrogénico está generando más enfermedad de la que cura no digo que no hayamos avanzado en determinados aspectos pero la inercia es una inercia yatrogénica ¿cómo lo veis? Yo le lanzo la pregunta también a vosotros y luego te doy también mi impresión ¿cómo veis esto que dice Ignacio? La depresión y todo esto es la soledad de la gente no tiene con quién contactar igual tiene algún problema y no puede manifestarlo y entonces se hunde y se va comiendo por dentro aparte de eso lo que dice este señor la sociedad los medios de comunicación todos te dan unos ideales para seguir delegada rubia alta consigue esto consigue lo otro mucha gente calvo claro que no consigue llegar a esos estandar se deprime quizás hacía falta otro enfoque en la sociedad prepararnos para que todos no tengamos que seguir la misma línea y que ser conscientes que a veces llegamos a un sitio y otras veces no podemos llegar su nombre es perdona Antonia yo si me permitís combinando Antonia con Ignacio dices estás apelando a posibles determinantes que hacen probable el sufrimiento depresivo pongo por caso los intentos de suicidio etcétera y vinculándolo con lo que tú decías Ignacio si la solución que eso se da es que yo te coloco dentro del grupo de las enfermedades como otra cualquiera que se llama depresión y le llamo enfermedad como otra cualquiera recogiendo también algo que tú decías antes en parte te puede ser reforzante hablando de nuestros patrones el que te den te den le den un poquito de forma al padecer que tú tienes y te dice bueno me ha dicho el psiquiatra me ha dicho el psicólogo a la psicóloga que esto se llama depresión que es una enfermedad como otra cualquiera semejante disparate pero yo como no sé de eso ni voy a conferencias de esas pues voy y me lo creo pero al mismo tiempo me están etiquetando como dices tú me aportan un cierto alivio porque ahora ya sé lo que me pasa supuestamente ya sé lo que me pasa te puede tranquilizar un poco luego te entran en un proceso de tratamiento que no resuelve el problema porque también María Ángeles lo sabe y la experiencia que nos da después de tres cuatro años tratándose con antidepresivos no han mejorado las cosas un gos que nos ha dicho que han empeorado el curso antes fíjate se decía que en el curso de las depresiones la solución la ¿cómo se llama? la resolución espontánea que siempre se ha dicho ¿no? era se calculaba seis meses a veces ocho meses una inversión en la que podemos estar en algunos momentos en la vida por un golpe tremendo etcétera y entras en eso pero seis meses sin ayuda te levantas y vas sin ayuda no los amigos la familia porque tienes hijos porque tienes gente que te quiere que te estima etcétera pero sin tratamiento diatrogénico que decía Ignacio porque si encima entras en un tratamiento que te ha puesto ese nombre que en parte te ha aliviado pero que te da como tratamiento para un supuesto déficit que no existe te da un tratamiento que deteriora tus neuronas ves que vas empeorando solo te queda el consuelo de decir es que yo tengo una enfermedad que se etiqueta como esto pues se genera un problema grave dice dice Goske en ese libro y nosotros también en el libro nuestro pues hemos hecho un análisis histórico de lo que está suponiendo los fármacos y los psicofármacos pero Goske da cifras escalofriantes de millones de personas hoy en el mundo no solamente están tratados y deteriorados con con fármacos y es una reflexión ángeles que tenemos que hacernos todos los médicos los psicólogos seria millones de personas pero no tratadas tal sino deterioradas es decir retiradas de la circulación social con baja definitiva pero personas de 40 y 50 y dependiendo de por vida ya de un fármaco que les está dañando y que si tiene usted 40 años y va a morir a los 80 espérese con 40 años donde su problema no va a encontrar mejoría sino empeoramiento es la perspectiva ese empeoramiento mayor si te han pillado de jovencillo o de jovencilla y sigues porque dicen que es crónico no es que dure y se haga un hábito como Elena decía sino que es una patología crónica si la voy a tener que tratar crónicamente y tú vas también y una vez más te lo crees porque si te lo ha dicho el psiquiatra te lo ha dicho el médico te lo crees y ahí estás aguantando eso soportando la carga de una etiqueta que me han puesto socialmente y profesionalmente y de un tratamiento que me hace daño y entre tanto el problema vital con todas las connotaciones que tiene familiares de pareja etcétera de pérdida de trabajo por tanto de empobrecimiento toda la gente que está tratamientos psiquiátricos largos se acaba empobreciendo porque tiene que dejar el trabajo las bajas se le acaban retirando los subsidios de desempleo es un drama y por eso Goss que dice es un drama de salud pública es un auténtico drama de salud pública de millones de personas y ya cuando contamos con niños con el dichoso TDAH en Estados Unidos se cuenta por millón y pico pues un verdadero drama ¿querías decir algo más Antonia? quería decir que he estado muchos años de cara al público tenía un cliente que era una señora muy activa y de golpe y borrazo empezó a bajar es más es que le costaba estandar y le pregunté un día yo no tenía conocimiento de nada de medicina y le digo ¿qué te pasa? dice mira pues que estoy tomando pastillas para dormir que va a mandar el médico como se me murió el hijo una depresiva otra no sé qué dice y la verdad es que cada día me encuentro peor y le dije yo digo ¿y usted por qué se la sigue tomando? ¿cuánto tiempo lleva? dice pues ya llevo mucho tiempo como el médico voy y no me pregunta sino que me la va respetando pues yo nada y entonces yo le dije qué drama no perdona se las he tirado la cara se me ha sorprendido casi todo se me ha sorprendido casi todo ¿por qué tomaba tan cálmeticamente? hay un debate aquí bueno estamos ¿podemos continuamos un ratillo todavía? si queréis como queráis ¿hay ningún interés? no, no, claro ¿cómo? ¿intereses? bueno, no hemos hablado de eso claro que va a intereses económicos muy fuertes fortísimos después del comercio de armas posiblemente el psicofármaco es uno de los negocios más bollantes a nivel internacional y de psicofármacos curiosamente sí fenomenal sí, fenomenal pero por decirle Antonia si me permites primero antes he puesto hay una cosa que luego no hemos desarrollado un problema que existe fíjate con los tratamientos y lo sabe Antonia también con los tratamientos psicofarmacológicos es justamente lo que acabas de señalar en una terapia contextual donde ves a la gente cada semana que en 15 días y luego seguimientos tú controlas o debes hacerlo debes evaluar con esa persona qué está pasando hasta la próxima vez que la ves ¿no? y ocurren infinitas cosas ahí que son las que determinan que se vaya mejor o peor que se sigan las sugerencias etcétera etcétera ¿qué ocurre con los tratamientos farmacológicos? ya que totas ese tema yo te prescribo el fármaco te digo vuelve a usted dentro de seis meses o tres meses no es lo que tú haces ya lo sé y al cabo de tres meses como el modelo no te permite hacer el análisis transaccional que hemos hecho entiende que lo que te pasa ahora después de tres meses es debido para bien o para mal a lo que te dio hace tres meses ese es otro gran equívoco que vale a pena discutirlo mucho rato y no lo vamos a discutir y te subo o te bajo la dosis en función de lo que me cuentas entendiendo que si estás peor no ha hecho efecto la dosis suficiente y yo te la subo si estás mejor yo te la bajo pero oiga en tres meses sabe usted que han pasado infinitas cosas en las transacciones vitales e históricas de esa persona a mí no me cuentes historias mi modelo no me permite entrar ahí el fármaco funciona como tiene una patología fijaros todas las consecuencias que tiene de mimetizar el modelo psicopatológico desde la psicología porque tú estás adhiriéndote sin quererlo a esto también ah y por eso se habla de tratamientos combinados decimos en psicología tratamientos combinados tratamientos combinados fármaco y terapia oye pero que el fármaco es un tratamiento lo mismo que la terapia es un tratamiento como esto que estamos hablando es un tratamiento no hemos dicho que no hay un desequilibrio que haya que tratar entonces porque le llamamos tratamiento y decimos tratamientos combinados que son los mejores largo de eso es para otro debate perdona tu nombre es perdona Matilde Matilde y luego para mí el problema es cuando una persona en la adolescencia en una edad crítica donde pueden aparecer crisis conflictos entra en esta dinámica de la psiquiatría donde llevas chao chao que os vaya muy bien gracias tienes tienes una asesora ahí estupenda de acuerdo claro fenomenal hasta la vista chao chao donde a la segunda visita de llevar a una persona que la familia se encuentra desconcertada no sabes que ocurre ya te ponen una etiqueta y ya empiezas con la toma del fármaco y como tú acabas de decir pues te quitan te ponen según como van viendo y la persona y desatienden todo el resto de tu experiencia vital y no preguntan nada de la vida del contexto en que esa persona está cuál ha sido su vida anterior y ya entras en una dinámica de fármaco tras fármaco te tiras temporadas bien luego después de una temporada bien aparece una crisis porque la propia persona no entiende por qué está tomando esos fármacos y la propia persona los tira los deja de tomar con los graves riesgos del síndrome de abstinencia ojo gravísimos y no solamente con los riesgos del síndrome de abstinencia sino con los psicofármacos estos que eran paliativos de síntomas y entonces eliminas unos fármacos que al eliminarlos te dan los efectos extrapiramidales la caticia la caticia es un grave problema que es el hemisfermato la inquietud el desasosiego y por eso se hacen disparates es que hace disparates porque se dejó de tomar la pastilla digo no es que usted le ha dado algo que le ha deteriorado tanto que ahora en el momento que se lo quita le deteriora más tanto todavía que ese nerviosismo se dice que es difícil de controlar la caticia por ejemplo ese nerviosismo esa inquietud ese desasosiego claro has habituado a tu sistema nervioso como decía el otro le has alimentado de esa forma tan tremenda que tú se lo quitas y le desconciertas completamente haces un destrozo neurológico grave sin duda alguna grave pero no solo por eso Matilde sino porque tú estás desatendiendo la trayectoria de esa persona que ha entrado en tu circuito y no ha tenido la fortuna de encontrarse con alguien como vosotras o como vosotros que le pueda entender biográficamente lo que le pasa pero perdona que te he interrumpido lo que no se puede entender es que una persona están viendo que no funcionan los fármacos y fármaco tras fármaco y fármaco y fármaco y ves que no funciona y más fármaco y cambio de fármaco y no va a ninguna parte es así tú lo has señalado también Antonia es que si tú tienes artritis reumatoide que te dan corticoides y demás y como el esquema de pensamiento es el mismo digo oiga usted tiene la depresión que es una patología como otra cualquiera no hemos dicho eso dice la doctrina psicopatológica tiene una gran trascendencia esto claro que la tiene pues entonces usted se lo tiene que estar tomando pero es que le va viendo mal sí hombre pero también con la artritis reumatoide también los corticoides le hacen daño y tal pues esto también le puede hacer un poquito de daño bueno sí yo creo que no yo lo que veo es que no hay un sopesar efecto beneficio o sea si dan unos fármacos si es si no si no produce un beneficio ¿qué sentido tiene? si lo que estás viendo es daño que la persona no evoluciona y está estancada pero yo no sé hacer otra cosa yo no sé hacer otra cosa no sé hacer otra cosa y entonces estoy haciendo lo imposible para ver cómo le regula usted la dosis porque viene usted dentro de seis meses pero claro yo no he analizado absolutamente nada de esa trayectoria que Elena nos decía que lleva al hábito bueno llámale haches se ha consolidado eso después de estos cuatro años pero yo profesional desatiendo absolutamente todo lo que le ha pasado a usted solamente creo que es el fármaco y si le deteriora mucho y claro fíjate uno de los determinantes de la encronización de estos cuadros y del tratamiento es que cuando el profesional ojo el profesional de la psiquiatría el profesional de la medicina pues tampoco se lo sabe todo y lo que sí sabe es que si la deja de tomar entra en un proceso de abstinencia tremendo y le dice el profesional se lo tengo que volver a dar se lo tengo que no le tengo que subir la dosis no le voy a combinar le voy a combinar con otro y te encuentras con cuatro o cinco como tú decías ellos ellos tienen miedo estos profesionales tienen miedo a retirar el fármaco pero si saben los efectos que causa la cronicidad de ese fármaco y el poder retirarlo pero si lo retiran Matilde porque si lo retiran se crean muchos problemas y me los van a achacar a mí como profesional se crean en la abstinencia y me van a decir que como se los he quitado entonces se los sigo dando pero están dañando por lo menos no es que no es la mala fe del profesional que le están dañando y por eso se los sigo dando no, no no veo que le hagan bien no sé intervenir de otra manera si se los retiro se genera un problema del padre y señor mío se los sigo dando y bueno me hago me hago oídos sordos al problema que se está generando por eso es un drama de salud pública sin duda alguna pero perdona como también pero lo más lamentable porque es que esto es no sé cómo denominarlo que el propio profesional le diga a entre comillas el enfermo que tú posiblemente te has curado estás curado después de estar toda una vida desde los 18 años hasta ya 50 que va a cumplir esta persona y que le diga al profesional te voy a quitar los medicamentos te los voy a retirar y te los voy a dejar en mi cero porque tú ya seguramente te has curado o sea ahora ellos se ponen sus magallitas y encima te lo atribuyo a lo que yo te he dado y mal que bien has ido aguantando en la vida y has ido trampeando has salido adelante hubiera salido antes la respuesta es hubiera salido antes está allí y luego tú hubiera salido antes si yo no te hubiera medicado de esta forma pero es lo mismo que ocurría os lo contaba antes de broma cuando le hacían la bilis negra la gente decía ay me han quitado la melancolía me han quitado la bilis negra después de la sangría bestial que le habían hecho por eso hay esa posible interpretación perdón tenías tenías la palabra perdón Marta bueno yo quería hablar de mi experiencia sobre todo para pedir consejo y no sé yo también estoy nerviosa a ver pues ¿qué es mi experiencia? aquí se permiten los nervios también se permite la adrenalina que yo tengo la ansiedad que tenía al principio nos damos permiso para eso así que también permiso para tú Marta para ti pues nada que yo como estudiante de psicología porque todavía no he terminado la carrera desde el principio o sea siempre he sido más creyente de terapias contextuales pero y a día de hoy también lo sigo siendo lo que pasa es que estoy experimentando una disonancia porque yo a partir de un evento traumático que viví empecé a desarrollar ansiedad y entonces mi primer recurso obviamente fue el psicólogo pero empecé con un psicólogo no me solucionaron o sea no tenía yo sensación de que estuviera funcionando mejor dejé la terapia la ansiedad fue a más fue a más fue a más hasta que cuatro años y después de tres psicólogos llegué a un momento en el que mi vida paró totalmente y me quedé catatónica y mi recurso pues fue medicación con un psiquiatra y a día de hoy pues estoy siendo medicada y claro hombre yo estudio psicología y creo en las terapias contextuales por encima de una medicación pero lo que a mí me ha servido en efecto inmediato a la hora de eso ha sido la medicación y claro que quiero salir de eso algún día pero a día de hoy no sé cómo porque es lo único que me ha supuesto a mí un beneficio aunque claro yo sé que tiene efectos secundarios bueno efectos como lo llamas tú efectos farmacológicos los tiene bueno Marta yo yo lamento muchísimo te agradezco la confidencia yo te agradezco muchísimo la confianza que nos haces aquí ya me gustaría poder entrar ahí y ver qué hacer a ver yo creo que el problema es que yo no puedo disfrutar del privilegio de tener una terapia continuada mi primer recurso fue la seguridad social y la seguridad social no me aportó nada porque no tuve suerte con mi terapeuta después intenté con psicólogos privados y yo no puedo permitirme el lujo de asistir a una terapia continuada entonces también lo que me resulta más barato es estarme médica a base de partidas por la seguridad social claro ese es otro elemento también que facilita a la psicopatología ¿verdad? sí sí creo que corresponde que lo diga en la universidad de Medina hay una vida de atención psicológica de carácter gratuito para los estudiantes iba a decir iba claro Marta sería fantástico claro sería fantástico sería fantástico Jorge Jorge muy buenas hola bienvenido sería fantástico Paqui se trata con la periodicidad y la intensidad que la situación requiera no está fenomenal pues ya hay ahí un recurso Marta ahí hay un recurso pero junto con eso y yo iba a decir me encantaría haber podido entrar en eso y estaría dispuesto venir incluso desde Madrid para hacer eso aquí junto al mar ya que tienes esa oportunidad fantástico pero fíjate respecto a lo que te pasó ya que has tenido la honestidad de decirnoslo hay una cosa que es importante lo que me sacó de aquella catatonía fue fármaco yo diría no puedo entrar a debatir eso porque desconozco tenía que escucharte mucho para poder saber y poder decir algo con sensatez pero sugiero que puedas pensar a la hora ya de que entres en un proceso de ayuda y de acompañamiento fantástico que te pude ofrecer que analices realmente en aquel momento cuáles fueron las fortalezas tuyas personales y no tanto eso otro lo que le estamos atribuyendo esas fortalezas tuyas personales históricas biográficas de tu historia personal que te ayudaron a salir después de no tener resultado con los tres psicólogos ¿cuáles son las fortalezas personales para que hagas una atribución igual se me ocurre a mí más ajustada con lo que verdaderamente pasó cuando tú de repente saliste de ese proceso catatónico que describías fíjate creo que sería importante seguro que la terapia contextual en la que vas entrar te va a ayudar a desvelar si es una buena terapia contextual que lo será las fortalezas que nos ayudan a salir de los pozos de la melancolía por ejemplo cuando estamos y que justamente son los que desde la doctrina psicopatológica no se entra en ellos como estamos viendo en toda esta mañana no entra en ellos eso en esas fortalezas que te permiten se deposita la confianza en algo que tiene esos efectos engañosos que estábamos hablando y que al final como aquello de la bilis negra también me ha hecho efecto claro que te está haciendo efecto farmacológico en tu cuerpo cuánto cuando te vaya a salir y a reengancharte a enrolarte de nuevo en la vida en la trayectoria terminar fantásticamente en tu cabeza espero porque no puedo decir más que la experiencia que has tenido incluso la experiencia que estás viviendo hoy aquí contándolo sea una oportunidad que te fortalezca también aparte de la fortaleza que te pueda aportar la terapia el tratamiento en el que vas a entrar que te fortalezca también la honestidad que has tenido contarnos hoy esto y en reflexionar cuáles son tus fortalezas por las cuales has salido y con el nerviosismo que te has tenido y has tenido el coraje de decirnos esto hoy aquí eso es una fortaleza impresionante para salir adelante para seguir en los muchos años que te queda por vivir y por hacer para entender después yo creo que también te puede ayudar a crecer muchísimo como psicóloga el haber tenido lógicamente esta experiencia seguramente que esta esta conferencia la vas a poder borrar de tu vida pero tu experiencia vital esa no la vas a borrar allí había una persona antes Antonia perdona que había pedido chao pero para otra conferencia dices ahora no no a ver si hay respuestas para esa pregunta yo creo que aquí estamos todos de acuerdo en la crítica de lo médico de la consulta pero claro ¿cómo lo cambiamos? el sistema porque podemos estar quejándonos hasta el infinito bueno bueno en primer lugar con conferencias como esta un primer cambio comentando con el profesor Barraca con el que estuve en ocasión de comer hace poco en Calatayud hablábamos un poco de esto y dice oye ¿cuánto durará? decías tú en la comida ¿cuánto durará esto y cuándo nos emanciparemos? ¿cuándo la psicología hará valer socialmente las claves no sé si tiene una intervención inapropiada tal vez no y se permitía el nerviosismo también el llanto ¿no? las glándulas lacrimales para eso las tenemos decíamos antes pues es una pregunta tú la haces yo también me la hago y trato de hacer desde hace muchos años 40 años igual o más de hacer ese trabajo en las publicaciones como me he visto tratar de decir yo puedo hablar un lenguaje debo hablar un lenguaje como médico hablo el lenguaje de los modelos biomédicos es decir el modelo biomédico el modelo biomédico tiene todo el sentido para la meningitis ¿cómo no? faltaría más creo que corresponde mucho a la academia creo que corresponde mucho a la universidad que en algunos casos decíamos antes en la charleta en la conferencia ha mimetizado creo que en exceso la doctrina psicopatologica después de 4 años de estarla escuchando me parece que me lo decías Jorge también ahí y tal llega un momento que tú estás embebido en eso y tienes problemas en la mente y como te lees a Damasio y a esta gente prestigiosa pues la mente está en el cerebro y que te den un fármaco para que te toque un poco el cerebro pues no te parece raro no te parece raro así que vamos haciendo ideología también sin darnos cuenta hasta de la propia desde la propia academia a veces sin darnos cuenta por eso yo en esto por lo menos me lo permito aquí con vosotros soy radical porque ya sé que la radicalidad no llega hasta la raíz del todo sino que luego te tienes que quedar a mitad pero soy radical en el sentido de decir vamos a expresar las cosas vamos a impulsar las cosas para que cambien para que cambien por ejemplo ahora está el grado que se va a regular que se está regulando y ya he visto por ahí claro las asignaturas que se proponen si no ya de psicopatología oye si ya hemos avanzado y ya hemos dicho evaluación y tratamiento psicológicos ya hace años ¿por qué psicopatología entonces evaluación y tratamiento ¿por qué no problemas psicológicos evaluación de los problemas psicológicos y tratamiento de los problemas psicológicos tan simple como eso fíjate eso ya cambiaría mucho porque si no el otro día fíjate en el autónomo estamos en una charleta bueno esto nos da para mucho ¿no? estábamos en una reunión y por la tarde hubo un debate con los alumnos del máster del máster no del grado del máster y un muchacho del primero del máster propone por la tarde ahí estábamos José Antonio Carrobles en fin estábamos Miguel Ángel Vallejo en fin estábamos y dice oye vosotros pensáis que un psicólogo puede después del grado o después del primero del máster puede hacer un informe psicológico conforme ha evaluado con análisis de la conducta alguna de estas cosillas que estábamos diciendo ahí que no era hoy de problemas psicológicos era el de la opinión psicológica pero hemos puesto las fobias la depresión ¿tú crees que puedo hacer un informe yo para hacer? yo me quedé fíjate en la pregunta digo pues pobrecillo pobrecillo muchacho que le habrán dicho durante el grado y que le estarán diciendo en el máster ¿será que no sabe suficiente psicopatología todavía? porque habló un poco en estos términos de si él era capaz de abordar diagnosticar evaluar y luego tratar y hacer un informe de lo que había evaluado de esa persona hablaba de depresión precisamente o trastorno límite yo le dije creo que sí allí como había profes allí del grado y del máster pues dije bueno a ver si se lo contáis claro hay que confiar que se puede contar hay que confiar en que después de cuatro años y ya si no te digo nada después de los dos del máster se puede hacer eso se debe hacer eso se debe ofrecer la alternativa que es difícil ofrecerla porque lo hegemónico la ideología hegemónica no es entender y yo he hecho también informes periciales y no he tenido que atenerme a DSM para hacerlos claro que igual un tribunal me lo pide pero yo se lo voy a explicar desde mis términos desde la psicología le voy a explicar lo que pasaba antes en el caso ese de la muchacha violada que os decía yo le voy a explicar y posiblemente ahí no ha habido peritos que hayan sabido explicar cómo ahí se reproducía la situación de Seligman de una impotencia de no poder salir de no hay escape entonces me someto porque si me revelo la agresión puede ser mucho mayor yo he aprendido a lo largo de la vida si tiene además cierta vulnerabilidad en eso he aprendido que eso me salva yo eso lo puedo explicar ante un tribunal lo debo explicar claro que sí y no tengo que decir que padece un cuadro de no sé qué como leí ayer claro es que tiene decimos lo decía antes Paqui cuando es complejo problema de comportamiento que además dura que tiene una trayectoria histórica biográfica apasionante histórica enorme y me es difícil abordarla como decía antes Paqui y desconozco todos los hitos que la han configurado me resuelve la papeleta decir lo que tú padeces es esto bueno si luego además te lo trato con terapias contextuales pues bueno pero como después hablo de los tratamientos combinados entendiendo que el otro también es un tratamiento cuando es una falacia y es un simulacro de tratamiento porque no hay desequilibrio ninguno que haya que tratar es que eso es eso sí es así pero incluso dicho por Castiel Pino dicho por 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 los propios psiquiatras no no hay un desequilibrio de la serotonina entonces porque le dan antidepresivos y decimos en psicología yo no me creo lo de la psicopatología sí pero hablo de tratamientos combinados que además digo que son los idóneos pero no hemos quedado que el otro es un simulacro de tratamiento que no es un tratamiento de una enfermedad o de una patología supuesta todo en historia larga ¿tú no me lo ves? perdón ¿perdón? David David pues no es fácil responderle pero ahí estamos ahí os toca a vosotros también seguir un poco en esto sin agresión sin hostilidad haciendo explícito si lo creemos la formación por eso el grado se juega ahora mucho un grado sólido sólido robusto que prepare bien y que hable de psicología no de psicopatología esto es un resumen de la conferencia David ibas a decir otra cosa pero había alguna alguna intervención más tal vez sí bueno pero pero a las 2 y 10 las 2 y 10 joder se me ha parado el reloj y todo no 2 menos 10 bueno no yo encantado la vida hasta las 4 si queréis sí se trata de la psicología ¿no? bueno te incorporas a las 4 y tendrás que comer fenomenal vas a comer y todo ¿no Jorge? que si no un saludo vamos a ir cerrando la sesión venga de acuerdo yo creo que ha dado cuenta de la posición de la defensa del compromiso y de las dudas y incertidumbres que quedan y las preguntas abiertas ¿no? que queda por debajo os queda trabajo nos queda que la psicología realmente consiga desmedicalizarse y emanciparse de las de los modelos biomédicos pero no de la biografía integral que tiene carne y hueso exactamente somos de carne y hueso que decíamos ¿verdad? y tenemos neurotransmisores faltaría más para no caer en ese equívoco tampoco claro bueno pues muchas gracias en nombre de todos mil gracias Ernesto por haber compartido con nosotros este tiempo gracias gracias gracias